Entonces aquí estamos finalmente con este paper. Tenía una versión subrayada, pero es que creo que la tenía en el celular, no la puede pasar, pero básicamente, como podemos ver en el título, el autor Simons va a discutir estos dos conceptos, justificación y legitimidad. Y va a demostrar cómo, a pesar de que se han tomado como un mismo concepto a través de la historia, o al menos intuitivamente se ha pensado de esa forma, Simons va a mostrar varias formas en las que podremos pensarlos como dos conceptos que tienen cierta intersección, pero que siguen siendo distintos. Y además va a formular una posible respuesta a los anarquistas que se toma como los escépticos de la filosofía política, que me parece un paradismo interesante, pero es un paradismo que también tiene problemas que luego podremos discutir. Entonces, en las primeras secciones va a discutir como estas ideas de justicia y legitimidad. Luego, en la tercera sección, va a discutir la relación que existe entre ellas. Y cómo se ha pensado en los acercamientos loquianos y kantianos. Él va a defender que el acercamiento loquiano captura algunas propiedades esenciales de la evaluación institucional que la versión kantiana no. Y en la última sección, va a mostrar un problema que tiene cualquier tipo de evaluación política o cualquier versión que tengamos de que es la evaluación política. Aquí, en la primera parte, honestamente, me gusta la mayoría de lo que decimos, dice acá. Cuando dice que el proyecto este de justificar el Estado es básicamente uno que es demasiado ambicioso, en tanto que pretende mostrar cómo cualquier Estado o cualquier versión del Estado es superior a cualquier versión de la sociedad sin Estado. Acá, obviamente, menciona a Hobbes y Kant, que entre estos Hobbes es el que es bastante más dudo y asertivo sobre el hecho de que el Estado de naturaleza, es decir, el Estado sin Estado de la sociedad, va a ser siempre muchísimo peor que con la sociedad estatal. Pero ahorita vamos a entrar en el argumento de él. Acá, Simons quiere también explicar qué quiere decir la justificación del Estado. Cuando hablamos de un acto, una estrategia, una práctica o cualquier cosa sin manera de esta, justificarla involucra mostrarla como algo prudencialmente racional, moralmente aceptable o ambas, dependiendo del tipo de justificación. Ah, bueno, y no lo dije, pero obviamente en cualquier momento me pueden interrumpir, ¿verdad? Ahí si tienen comentario, pregunta, argumento. Y cuando hemos mostrado esto, en los casos estándares, básicamente esto también involucra disuadir ciertas objeciones que pueden existir a esta práctica. Estas objeciones pueden ser comparativas, que muestran que estos actos e instituciones son preferidos a otros, o no comparativas, que básicamente el acto en sí mismo es totalmente inaceptable o moralmente inaceptable también, y que muestran algún vicio o algún wrongdoing, que es inaceptable en cualquier caso. Entonces, en ese sentido, la justificación, como Simons la pinta, es un concepto, entre comillas, defensivo. O sea, quiere decir que probablemente si estamos pensando en justificar X, es porque estamos imaginándonos a alguien que podría decir que él no acepta X. Entonces, cuando pensamos en justificar X, estamos usualmente lidiando con ese posible interlocutor que podría llevarnos la contraria. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso de los principios morales, si queremos mostrar que son verdaderos o valios, estamos también pretendiendo derrotar las objeciones del escéptico moral o del mirista moral, que pretende decir que no existe tal cosa como estos principios morales, o que estos principios morales no pueden ser verdaderos, etc. Y también justificamos, en ese sentido, la corrupción en contra de la presunción en favor de la libertad de, por ejemplo, el anarquista. Y de hecho, acá está como la primera muestra, bueno, creo que es la segunda, de hecho, del paralelismo que él hace entre el escéptico y el anarquista. Y de hecho, y eso ya es como metiendo mi propio comentario, esto es parte de lo que estaba discutiendo en el paper, que todavía estoy, bueno, no el paper, pero el texto que todavía estoy escribiendo, que si pensamos, digamos, en el principio del liberalismo, como esta asunción a favor de la libertad, en ese sentido el anarquista es estímilmente un liberal, nada más que usualmente es un liberal más radical, pero lo podemos pensar dentro de una tradición. En fin, eso lo podemos discutir luego. En ese sentido, entonces, una teoría moral que... Nada más un interludio ahí, porque, digamos, no me acuerdo si al final habías respondido que, o sea, digamos, ok, sí, digamos, te desprendes de la tradición del contrato social, pero ¿cuál era tu respuesta? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, se justifica el principio fundamental del liberalismo? Ah, ok, ok. Sí, es que, digamos, lo que iba... Ok, lo que todavía estoy escribiendo ahí es que, o sea, lo que me parece es que la teoría, la corriente del contrato social es un... Es una vara que se admitió contingentemente en la tradición liberal, en el sentido en el que, ok, existe el liberalismo, dentro de ese liberalismo algunos liberales quisieron justificar el Estado, entonces se inventaron la teoría del contrato social para justificarlo, pero a lo que argumentaría es que no es... O, más bien, es independiente de la tesis esta fundamental del liberalismo, digamos. Es... Vamos a ver cómo lo puedo explicar. Es como cuando... No sé, usted tiene como también dos anarquistas, y uno de ellos es un anarco comunista, y entonces tiene como toda esta teoría de, por ejemplo, si adopta el, no sé, el materialismo dialéctico, como para entender ciertas sociedades, entonces él puede decir, ok, yo soy anarquista y soy esto, pero el materialismo dialéctico ahí es totalmente secundario. Lo de cómo se justifica el principio no es algo que he estado pensando tanto para ese texto, porque, digamos, el texto en principio asume que ya estamos de acuerdo con el principio fundamental del liberalismo, digamos. Ahí mi punto es, es básicamente decir, ok, digamos, si lo aceptamos, entonces, en principio, el liberalismo es como ese... ¿Cómo decirlo? Si lo aceptamos, el liberalismo es por default anarquista, creo que es lo que quiere decir, digamos. Esa es como la implicación del liberalismo en el anarquismo. Y luego, al otro lado, lo que iba a decir es que los anarquistas deben ser liberales. Pero, digamos, creo que no estoy demasiado preocupado todavía por decirle a la gente, ok, usted debería aceptar el principio fundamental del liberalismo por esto, digamos. Eso no es algo que estoy considerando tanto para el texto. Digamos, un problema que veo con eso es que gran parte del debate y sobre todo para considerar si efectivamente, por ejemplo, se puede desprender anarquismo a partir del liberalismo, radica específicamente en cómo entendemos el principio, ¿verdad? Por ejemplo, cómo entendemos el alcance o qué carga le estamos poniendo al término libertad ahí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, o sea, digamos, creo que gran parte de la discusión estaría ahí, digamos. Por ejemplo, de la forma en que yo interpretaría, que me parece una versión razonable del principio, libertad, bueno, digamos, creo que hay dos concepciones que suelen estar ligadas, ¿verdad? Como la cuestión miliana de que, en el principio, no es que la libertad es inviolable, ¿verdad? Es, por ejemplo, que cualquier cuestión que vaya en contraposición o que vaya, digamos, en la dirección de reducir una libertad, ha de estar justificada, ¿verdad? Pero no es que precluye de entrada la posibilidad de que algo lo haga, es que cualquier cosa que lo haga requiere una justificación. Entonces, digamos, eso es lo que permite, por ejemplo, que yo que sé, que entonces, no sé, el Estado pueda hacer uso, digamos, hacer un monopolio de la violencia, digamos, o, por ejemplo, igual aplicaría para la política de salud con el uso de la mascarilla, etcétera, digamos. Perdón. Que entonces, digamos, que el principio permitiría que algo puede ir en contra, digamos, reducción de la libertad, si está justificado, digamos, o si está legitimado. Pero, bueno, entonces, digamos, algo que es que si alguien interpreta de entrada que el principio lo que establece es que, en general, es absolutamente inviolable, entonces, ahí ya estamos, o sea, digamos, el problema es como que podría haber una petición de principio sobre si decimos, ok, entonces, sí, el liberalismo de entrada, yo que sé, implica el anarquismo, cuando gran parte de la discusión es precisamente qué carga le estamos, o sea, por ejemplo, cuál es la versión más justificada de libertad que estamos asumiendo, ¿verdad? O sea, o cómo vamos a entender el principio, ¿verdad? Entonces, digamos, la cuestión es que me parece algo relevante con el contrato social es que precisamente esa es una estrategia con la cual alguien podría decir, ok, vea, esta forma de entender la libertad está justificada, esta otra forma no lo está, digamos, por ejemplo, yo que sé, alguien podría decir, ok, es razonable que, yo que sé, digamos, que agentes racionales, si tuvieran que elegir los principios de la sociedad, elegirían algo como, ok, yo soy, digamos, que cada individuo sea libre de hacer lo que quiera en la medida en que no afecte lo que hagan los demás, digamos. Entonces, digamos, alguien diría, ok, y mediante una estrategia contractualista justifica esa forma de entender el alcance de la libertad, pero, digamos, entonces el punto es que, digamos, eso mismo es sujeto de debate, digamos, o sea, alguien podría proponer una concepción distinta de la libertad, me parece que, de hecho, la que estás presuponiendo se distancia por lo menos en un cierto sentido de esa, entonces, digamos, a lo que ves que el problema es que gran parte puede estar ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, la estrategia del contrato social permite o, digamos, ofrece una forma de justificar una cierta manera de la libertad, digamos, ¿cómo justificamos esa otra manera alternativa si no es por conducto de una estrategia similar, digamos? O sea, lo único que quería señalar es que creo que no es tan, digamos, creo que no es tan conveniente nada más asumir el principio de entrada cuando parte muy importante del debate está precisamente en cómo lo entendemos, ¿verdad? Sí, no, digamos, totalmente. José, nada más, nada más un apunte rápido. También algo importante que me parece que habría que traer al debate sobre eso lo que quiero decir es que el liberalismo no, digamos, no únicamente se vincula a la libertad, sino también a la igualdad. Por ejemplo, recordemos que Rawls plantea que sus tesis liberales aplican a aquellas sociedades que sean democráticas y liberales y que tienen una cultura política que, en principio, respetan los valores tanto de libertad como igualdad. Y como lo decía Luis, la discusión está en cómo entender ese tipo de valores y cómo justificar, digamos, una interpretación de estos valores. Entonces, sí, la pregunta, digamos, sería, o digamos, lo que me gustaría más o menos que usted abordara es cómo podría lidiar también el anarquismo si se supone que es consistente con el liberalismo, con el valor de igualdad. Sí. Sí, no, totalmente, digamos, primero contestando de eso, digamos, creo que más bien, bueno, en mi opinión, obviamente, pero esto ya es cierto. O sea, sí creo que el anarquismo es el que más en serio se toma la idea de igualdad, digamos, porque creo que en muchas consideraciones anarquistas es la existencia del Estado la que básicamente promulga una desigualdad enorme entre quienes pueden utilizar el mecanismo de Estado, entre quienes el Estado privilegia, versus obviamente la gente que queda fuera de eso. Pero no, totalmente, o sea, yo concuerdo que el liberalismo también le pone bastante peso a la igualdad. Sin embargo, sí creo que es porque, al fin y al cabo, esa igualdad es un... ¿Cómo me lo pondría? Es porque es una condición necesaria para la libertad entendida más generalmente, ¿verdad? O sea, si tenemos una sociedad donde, una sociedad totalmente voluntaria, donde todos pueden como ejercer libremente lo que quieran si no presionan estatal y esto, pero todavía existen personas que se benefician de ciertos privilegios que el Estado les dio o de, digamos, no sé, pensando como en el anarcocapitalista que nada más quiere venir y llegar y quitar el Estado, pero básicamente dejar el corporativismo allí. Igual, digo, obviamente eso no sería una sociedad libre porque entonces básicamente nada más estamos otorgando de ese monopolio de la violencia a otro ente. Entonces, yo sí creo que totalmente hay que tomar eso en cuenta. Sin embargo, digamos, yo lo veo de esta forma. Creo que cuando queremos decir que el anarquista piensa en una libertad como mucho más irrestricta y como mucho más amplia y en los liberales como promedios tienden a pensar en una libertad más restringida, yo creo que ahí se está haciendo un toque en mi punto en el sentido en el que precisamente la discusión no es entonces entre dos corrientes que piensan como en un lugar bastante distinto para la libertad, sino en básicamente una teoría de la que parten, en donde un lado está asumiendo otra, digamos, una tesis adicional que restringe esa primera tesis y en donde la otra más bien está buscando como maximizar esa primera tesis y eso tiene sentido. Entonces, más bien lo que yo quiero llegar como a argumentar es eso, digamos, que es cierto que el contrato social viene y, digamos, define de cierta forma como lo que es la libertad, entendía en un liberalismo como mucho más tonedown, pero yo creo que precisamente eso viene como a, por así decirlo, recortar la teoría que ya se está asumiendo de entrada, digamos. Es una tesis extra lo que quiero decir, digamos, que, digo, obviamente yo pienso que está mal, pero mi punto ahí no es decir que está mal, digamos, mi punto ahí es nada más decir que eso es como lo que está previniendo que la mayoría de liberales piensen en el anarquismo como una extensión como más seria del liberalismo, digamos. Pero, este, sí, no, digamos, o sea, de fijo todo eso me sirve y de fijo voy a tratar de incluirlo. Igual creo que, digamos, sí creo que tengo que asumirlo en el sentido en el que, digamos, el principio fundamental de libertad porque es cierto que, obviamente, digo, hay gente que entra no va a estar de acuerdo conmigo y que no va a entender qué quiero decir por libertad, pero creo que hasta cierto punto, nada más uno tiene que encontrar un punto de entrada y decir, como que, en este, o sea, en este texto lo que me importa es entender qué en realidad se sigue este principio fundamental de la libertad. No tanto si, o sea, yo creo que usted piensa de una forma, no sé cómo decirlo, o sea, como, no quiero decir matemática, pero algo similar, digamos, como, ok, si de verdad este principio fundamental también se sigue el anarquismo, entonces el anarquismo sí es como un, algo que se sigue consistentemente de un liberalismo como mucho más básico que la gente no suele pensar. Entonces eso es en realidad lo que yo quiero como traer a colación. No son como, digamos, dos tradiciones distintas, opuestas, no son como, por ejemplo, que el marxismo sí se suele entender como una respuesta al liberalismo o este, no sé, digo, obviamente pensando en otras teorías ahí, el fascismo, etcétera, sino que en realidad es básicamente un conjunto de autores agarrando lo que se pensó que era como el, la, la, la respuesta lógica a lo que otros autores liberales estaban discutiendo. Y obviamente ahí entra como Goldman, que no se suele leer tanto, pero, pero que está mucho más cercano a eso y está muy cercano a los liberales que, y por ejemplo alguien como Hobbes, que sí es como obviamente muy influyente para la teorización liberal, pero que al fin y al cabo no era un liberal el mismo, ¿verdad? Y más bien la conclusión a la que llega y es lo que va a asumir, es lo que va a argumentar Simons, que en realidad las conclusiones de Hobbes son completamente antiliberales. Entonces, bueno, no, no, no sé si eso contesta las, las dudas o los comentarios, pero espero que sí. Sí, sí. O sea, me parece que sí, este, o sea, sí, estoy satisfecho en que me parece que es una estructura, digamos, aceptable para un artículo. Lo único es que sí, sí creo que, digamos, eventualmente, bueno, habría que ver luego discutirlo después cuando ya termines el paper, pero, digamos, el problema es que yo creo que, o sea, alguien podría criticarte de la línea de argumentación que efectivamente quizá el punto crucial del debate está más bien en si hemos de asumir lo que estás asumiendo, ¿verdad? Porque, digamos, por ejemplo, si me sigue pareciendo problemático, por ejemplo, pensar que la noción que estás adoptando es como si fuera, digamos, yo, por ejemplo, así como la noción primitiva y que entonces la noción liberal llega, digamos, liberal, entre comillas, estándar, llega a restringir esa noción primitiva, digamos. Cuando, digamos, creo que más bien el punto es que ambas son alternativas que están sujetas a debate, digamos. O sea, habría que justificar por qué hemos de preferir una en lugar de la otra, digamos, porque igualmente, digamos, ya sea por ingeniería conceptual o no, digamos, alguien podría decir que libertad bien entendida, por ejemplo, es, yo que sé, digamos, que no es libertinaje, sino que es libertad común, o sea, tiene una carga a su vez de responsabilidad social, digamos, o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, como efectivamente, íntimamente vinculada con como lo entendía a mí, ¿verdad? O sea, libertad implica estrictamente que cada individuo termina donde empieza la del otro. Entonces, digamos, a lo que voy a decir, por ejemplo, esa diferencia, entonces, por ejemplo, esa carga en libertad no estaría presente en la que vos estarías asumiendo. Entonces, digamos, por ejemplo, sí, claro, digamos, es válido como estrategia argumentativa decir como, ok, sí entendemos, pero digamos, creo que quizá, o por lo menos, tal vez podría ser importante aclarar específicamente, efectivamente, cuál es la carga que le estás otorgando a libertad, porque podrían suscitarse ese tipo de debate, digamos. O sea, porque, por ejemplo, la libertad tal cual estarías entendiendo, me parece que sería distinta de esa última que estaba mencionando, digamos. Sí, digamos, yo sí creo que la podría adoptar. O sea, yo sí creo que muchos, o sea, muchos anarquistas en algún sentido sí le dan como la razón a mí, dicen que hay cargas con las libertades, digamos. Pero vamos a ver, ¿qué voy a decir con eso? Ah, ok, lo del término primitivo, en realidad, no es que se me vino como leyendo este artículo, pero sí hubo algo que me acordé de Moderna leyendo esto. Y es que cuando habla de la concepción de Locke, ¿verdad? De lo que el Estado preferido sería, y habla del consentimiento de los involucrados, esto me pareció algo no anarquista, pero como bastante cercano a lo que un anarquista como contingente, entre comillas, diría, que es como en este sentido de, ok, hay anarquistas que quieren decir, ok, no, un Estado jamás estaría justificado, ¿verdad? Hay otros que quieren decir, bueno, tal vez en alguna generación, no sé, específica donde todos los agentes se consientan a regirse bajo una constitución, ¿verdad? y actúen bajo esta. Tendría sentido, y obviamente el problema vendría cuando hayan más generaciones que nazcan bajo esa constitución y no puedan como escaparse de esta. Pero, digamos, me resonó bastante con este sentido de que incluso en autores que están como bastante, o que quieren, digamos, más bien defenderse ante una situación como como en la que no existe un Estado, hay nociones que están bastante cercanas a esto, digamos, entonces sí creo que lo que ahí tengo que diferenciar bastante es también como la relación histórica que hay y como desentrañar eso bastante, pero también de fijo sí tengo que considerar cómo, o sea, cómo podría hacerse lo mismo con el concepto de libertad, porque sí, al menos intuitivamente ahorita diría que no creo que necesariamente todos los conceptos de libertad sean como alternativas, pero podría ser el caso, digamos, y en ese caso tendría que buscar otra estrategia, obviamente, pero no, no, o sea, de fijo, de fijo sí es, creo que sí es importante tomar eso en consideración. También, José, no sé, sería discutible tomar una, vamos a ver, asumir en un artículo un concepto de libertad como el que me parece que usted aboga sin, por ejemplo, posicionarse respecto a la diferencia entre libertad negativa y libertad positiva, e incluso las interpretaciones de que hay un tercer tipo de libertad como el que propone este autor de la escuela de Frankfurt contemporáneo, si me va el nombre, pero sí, o sea... Y también está el republicano. ¿Perdón? Está el de la libertad republicana también de... Sí. No recuerdo quién era, pero alguien había propuesto eso, lo recuerdo por la clase de feminismo, pero... Ajá, sí. No, no, sí, o sea, que, y como lo decía Luis, vamos a ver, asumir un concepto de libertad, digamos, que en principio es, vamos a ver, consistente con el liberalismo, es bastante debatible, porque ahí está, es más, ahí está, digamos, el no consenso, incluso entre liberales o intérpretes del liberalismo, sobre cómo debemos entender la libertad. Entonces, sí, bueno, yo tendría cuidado con eso, con asumir un concepto que es bastante problemático en la literatura, o por lo menos deberías justificar por qué asumir ese concepto. No, y digamos, yo, 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 yo estaría feliz si se digo como, ok, sí, hay, hay, hay discusiones entre los liberales como por este concepto, pero es precisamente una discusión entre liberales, no sé si me explico, o sea, no es una discusión entre, o sea, yo estaría feliz si la gente como que lee el texto y diría, ah, ok, entonces, los anarquistas en realidad están argumentando con, con su mismo campo, por así decirlo, no están argumentando desde, desde distintos frameworks que, que no tienen como forma de, de comunicarse, entonces, digamos, sí, sí sería como problemático que yo asuma una noción de libertad que, que como que, eh, oscudesca a otras, digamos, de, de, de estar en un lugar, pero, al mismo tiempo, yo estaría bien con, con, con que alguien diga, ah, bueno, existe esta discusión, porque, en, en efecto, si existe la discusión y es entre liberales todos, digamos, por así decirlo, liberales de contrato social y liberales anticontrato social, sí, al fin y al cabo, eso es mi punto, que, 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 que los, que los anarquistas también son liberales, o deberían ser liberales, eh, porque no, no todos los anarquistas son liberales, pero, pero eso es algo que yo discutiría en la otra parte, en la que nos den parte del anarquismo, pero, pero no, no, digamos, es importante, y lo de la libertad negativa y positiva, yo la veo, no como dos nociones, eh, en competencia, por así decirlo, sino como dos nociones que explican, eh, o sea, que se refieren al mismo concepto, si eso tiene sentido, eh, o sea, básicamente, sentidos, eh, porque sí creo que cuando hablamos de libertad en algunos contextos es negativa y en otros contextos es positiva, y en algunos tiene cosas de los dos, creo, al menos intuitivamente, ahorita diría eso, digamos, eh, pero, pero sí, sí, no, digamos, que, que hay como tradiciones que se enfoquen en una o en otra más, eso, eso es de fijo, pero, pero sí creo que los dos pueden ser compatibles, no, no creo que sean como dos nociones como en competencia, por, por decir decirlo, pero, pero eso es algo que podría explicar también ahí, en el texto, igual tampoco quiero como, o sea, quiero buscar como la, la, no, 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 no es que soy como agnóstico respecto a todos esos temas, porque no lo soy, pero, pero quiero como también buscar algún punto en donde sí pueda como permanecer agnóstico en el texto sobre esos issues, porque si no, obviamente voy a estar como escribiendo sobre un montón de cosas, inundándolo, y y al fin y al cabo eso no es como el, el punto, ¿verdad? Pero, pero bueno, ese es el programa cuando escribes cualquier texto filosófico, ¿verdad? Que uno siempre se, se puede posicionar en, en cualquier punto, pero, pero sí, nada, pero diga fijo, gracias también por, por los comentarios, ahí, ahí fijo, cuando los tengas, se los, se los paso y lo podamos discutir, eh, aquí estábamos, eh, aquí estábamos, eh, aquí estábamos, por cierto, José, usted para justificar el Estado, o para no justificar, vamos a ver, para injustificar el Estado, usted apela a una forma de justificación comparativa, como por ejemplo con las alternativas anarquistas, o a una, a una, digamos, forma de justificación no, ¿cómo se llamaba la otra? Se me olvidó, no, 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 no comparativa, ajá, eh, eso es algo que yo también, después de leer este paper he estado pensando, porque creo que a veces recurro a las comparativas y a veces recurro a las no comparativas, porque, digamos, tratando de representar a la mayoría anarquistas, la mayoría de argumentos anarquistas son no comparativos, digamos, lo que buscan decir es que la existencia de, 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 de alguna institución como el Estado, que es inalentemente opresiva, bajo el, digamos, ya asumiendo que la anarquista le ha demostrado, este, eh, tienden a decir, ok, incluso aunque en algunas instituciones parezca mejor que el Estado de toda la derecha, siempre es un mal que, que, que existe ahí, digamos, y que estaríamos mejor si le hace mal, entonces es un argumento dimoral, digamos, es como moral y como absolutista, ¿verdad? Como, eh, si éramos, bueno, tal vez es, sí, 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 digamos, es básicamente como decir, ok, eh, dice, incluso si, si habría algún bien en su medio de Estado en alguna situación, igual se vio mal, digamos. Eh, hay, hay otros argumentos que sí son comparativos, digamos que sí, usualmente cuando, cuando ya los anarquistas le introdujeron a usted como su, eh, su, su, su sociedad, digamos, anarquista y como, y como trabajaría esas cosas, ahí sí suelen ser como comparativos, diciéndole como, ok, y vea cómo de esta forma, eh, podría funcionar, eh, mejor que cualquier otro, que cualquier Estado, digamos, que cualquier organización estatal que siempre va a ser jerárquica y, este, y, y, y coercitiva o, o no voluntaria. Eh, entonces, yo creo que a veces recurro a los dos, eh, creo, para mí los que tienen más fuerza son, digamos, los que creo que pueden convencer más a, a, a las, a las personas son los, son los comparativos, digamos, en el sentido en el que, eh, también muchos anarquistas, en, en especial, digamos, como contemporáneamente, eh, ellos como que tienen una teorización de cómo las organizaciones jerárquicas siempre son como mucho más ineficientes que, que otros tipos de organizaciones y que la propuesta anarquista es básicamente, eh, abrir el campo a, a muchos más, eh, tipos de organizaciones. Pero, fundamentalmente, sí creo que los anarquistas tienen una, una noción, digamos, eh, no comparativa de que el Estado sí es como inherentemente, eh, opresivo y coercitivo. Digamos, antes de comentar toda la cuestión, en qué sentido son menos eficientes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, creo, creo que sería poco plausible pensar que una sociedad anarquista sería, por ejemplo, económicamente más eficiente que una sociedad como la actual, ¿verdad? Más bien, al contrario. Bueno, o sea, eso es un debate interesante, ¿no? No hay literatura respecto como a deterioración económica anarquista, pero, digamos, prima facie, el problema es que hay, o sea, muchas de las instituciones económicas no, no, no son replicables bajo el modelo anarquista, ¿verdad? Entonces, digamos, la pregunta con respecto a esa cuestión de la eficiencia. Sí, no, digamos, no estaba pensando necesariamente en eficiencia económica o que sí hay argumentos y yo tampoco estoy demasiado como well-versed en la discusión económica per se. Es algo que, de hecho, he querido leer mucho más ahora que, que, que ya como solidificado mi posición un poco más. Pero los argumentos más bien suelen ser, bueno, tal vez sí en algún sentido económico, pero no necesariamente sobre economía. Los he escuchado, por ejemplo, en el caso de que, vamos a ver, estaba tratando de recordarme de, eh, Roger y Glong tienen como este video donde, eh, también habla como de, de cómo podrían funcionar las, las, las compañías como no jerárquicamente, que de hecho es, es un argumento interesante porque los anarquistas sí suelen decir como que las compañías también son jerárquicas porque están como copiando el modelo del Estado. Eh, pero sí, sí tendría que, 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 que buscar más detalles. Eh, sí hay gente que también agarra como, por ejemplo, eh, instituciones como creativas, se dice como, ok, si son como jerárquicas, hay como mucho menos creative input y, eh, básicamente es mucho más difícil, eh, de dejar que cada persona que esté trabajando en, en este aspecto creativo exprese su, 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 su visión. Mientras que, por ejemplo, en algo como, eh, ciertas áreas del internet que funcionan no jerárquicamente, eh, la gente se pone de acuerdo en, en hacer un montón de productos creativos que a veces son, inclusive, superiores a los que hacen como las compañías, ¿verdad? Más grandes. Eh, y que muchos, muchos fans los prefieren y así, pero que obviamente, no, se, se caen por, por demandas o cosas así. Es, es, es un ejemplo un poco absurdo, pero, eh, pensando, no sé si ustedes han jugado los, eh, los juegos de Pokémon, pero, eh, yo sí creo que mucho de, de, de porcaritas son tan poco originales, es que básicamente, eh, nada más, hay un incentivo para que los más, nada más hagan el mismo juego una y otra vez con muy pocos detalles, eh, y, y cambios. Mientras que si ustedes ven como todos los fan games que hay, que básicamente la gente hace de gratis, eh, porque nada más les encanta el universo, este, son mucho más originales, tienen como nuevas, con conceptos que en los juegos de Pokémon jamás se introducen, se, digamos, se estadían, eh, entonces, con los que yo he visto más recientemente y con los que ahorita me acuerdo son como también en ese lado, como, eh, en el, en el ámbito creativo, también las organizaciones jerárquicas y donde funcionan nada más con el, el profit motive, eh, y más bien atentan contra la creatividad y, obviamente, ahí también nos meteníamos en un tema de copyright laws y todas estas cosas, pero, pero sí, ¿no? De, que, que hay trabajo como económico anarquista, sí lo hay, y en, en especial, bueno, no, de, de hecho, también en la modernidad hubo un montón, el, Proudhon tiene como un montón de textos al respecto, pero, pero no, ahorita creo que hay gente como, como Graeber y Chartier, sí, como tiene al menos algunos papers al respecto, eh, y lo que me gusta también del, del enfoque anarquista es que, básicamente, eh, y, y por lo cual también a veces es difícil dar una, una solución específica, un problema es que también el enfoque anarquista es a veces decir, oh, de, ok, si ya no tenemos que depender de la estructura jerárquica, entonces, ¿qué modelos podríamos usar? Y entonces, ahí hay una diversidad de, de, de acercamientos, al igual que, por ejemplo, con el tema de la, de la propiedad, que no solo se piensa en propiedad pública versus privada, ¿verdad? Sino que también habría otros tipos de propiedad, eh, que básicamente se aplicarían conforme, sí, hermano, o, o, o conforme la gente, eh, básicamente actúe voluntariamente abajo de estos conceptos, pero, pero, sí, no, no, no sé si eso contesto a la pregunta, creo que divagué demasiado, pero, pero por ahí creo que iría la, no sé si, la concepción. Sí, no, no, me parece bien, este, o sea, quizás sería interesante retomarlo después basándonos en algún texto, porque sí, digamos, o sea, este, o sea, con otros temas, lo problemático efectivamente sigue siendo que no hay, digamos, como realmente ejemplos históricos sobre los cuales se pueda realizar la comparación, digamos, como de. Hay muy pocos, digamos, si hay, si hay, y eso también es un debate dentro del anarquismo, como que tanto ciertas sociedades no estatales se podrían considerar anarquistas, porque si hay algunas que creo que plausiblemente podrían ser como pseudo anarquistas, por ejemplo, creo que en los países nórdicos, en, no, creo que, sí, era como cercano a la época clásica o la, o la, o la medieval, había ciertas, ciertas regiones que trabajaban como con instrumentos judíos, pero que no estaban como sujetos a un estado per se, que alguna gente agarra como un modelo que se podría utilizar en el anarquismo, hay otra gente que señala como, eh, a la, a las comunas de París y, este, bueno, a la comuna de París y a, a Cataluña y luego también hay gente que estudia, por ejemplo, las, las sociedades piratas, eh, digamos, hay, hay, yo no diría que todas son anarquistas, pero todas pueden proveer un modelo para que funcionen en el anarquismo, porque, digamos, hay algunas que no, no hay el estado todavía son coercitivas y jerárquicas, ¿verdad? Por ejemplo, y pensando, también a veces en Cataluña, donde también nada más fusilaban la gente, y hay otras donde, eh, eh, y pensando en, 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 en estados fallidos, tipo, eh, no sé, Sudán, ¿verdad? Que, que aunque no sean necesariamente estatales, igual, eh, ahí está la influencia de los, de los mafias básicamente, pero, pero no, no, o sea, que hay, hay, hay ejemplos históricos que, 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 que se han tratado de discutir bajo ese, bajo ese lente, digamos, eh, pero sí, en, en, en general no ha habido como un experimento así como anarquista que, que haya como perdurado demasiado, y también eso es todo un tema de discusión del anarquismo, como, ¿por qué? Y, y si fue por influencia exterior, si fue como por, porque más bien los, eh, los modelos que agarraron, dice, eh, fallaron, estaba, ay, no recuerdo cómo se llamaba este, este anarquista que tuvo como un grupo que vivió como, creo que por un par de años, y luego, eh, no recuerdo en cuál, en cuál nación soviética era, pero que luego los, los soviéticos los invadieron y, eh, ya dejó de existir, pero, pero es, no, digamos, hay, hay ejemplos que, que al menos se, se acercan a, a ciertos ciudades anarquistas, eh, pero, pero sí, no, no, es todo un trabajo histórico también, siento yo. Ajá, 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 eh, por cierto, una última cosa que quería mencionar, pero era más bien de, de lo otro que habías dicho al puro inicio, es que, digamos, con, con respecto a este tema de las justificaciones, eh, comparativas y no comparativas, digamos, un, un problema que me parece, digamos, podría ser metodológico, que las críticas anarquistas suelen tener, precisamente, es, que, que sí, sí parece ser que en muchas ocasiones, es, están razonando, deontológicamente, o razonando sobre la base de principios, o sea, como si, digamos, las variables morales involucradas, o políticos morales, fueran relevantes para determinar la situación, digamos, fueran exclusivamente determinables sobre la base de principios, cuando, en realidad, eh, digamos, obviamente, el moral landscape es una cuestión multifactorial, entonces, digamos, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, muchas de esas críticas que pueden decir, como, ok, eh, yo qué sé, digamos, el, el, el Estado estaba injustificado en su génesis, digamos, algo así, digamos, creo que solo hay como una asociación en que, entre, que yo qué sé, que se señale que carece de justificación el principio, y que eso automáticamente lo vuelve malo, digamos, o sea, como, all things considered malo, digamos, cuando, en realidad, perfectamente, podría ser el caso de que, por ejemplo, eh, otras variables, como variables de tipo consecuencial, eh, eh, terminen haciendo que, digamos, el, el output general de todas las variables relevantes haga que, aún así, el Estado, eh, está justificado, o el Estado es una alternativa preferible, digamos, en el sentido de que, o sea, contemporáneamente, sabemos, o podemos encontrar múltiples ejemplos en los cuales, por ejemplo, eh, algo como lo de, el fin justifica los medios, si está, o sea, en cuanto menos un caso, si parece ser la respuesta correcta, o sea, lo que voy a decir es que, digamos, no, el moral landscape no es algo que estrictamente se pueda terminar a la base de solo un tipo de variables, como pensar que solamente son variables consecuenciales, o solamente son variables a priori, o variables sobre la base de principios, entonces, en discusiones como estas, podría ser el caso de que, aún cuando críticas como esas tuvieran razón en cuanto a los principios, eso no, no se traduce automáticamente a que, all things considered, el Estado sea malo, porque podrían haber variables morales de otro tipo que lo terminen justificando, como por ejemplo, eh, o sea, podría apelarse a, igual, a cuestiones comparativas del problema, digamos, consecuencial que sería, eh, no poder, no poder, digamos, yo que sé, salvaguardar lo que actualmente cumple el orden de la ley, digamos, eh, o sea, el hecho de que no se puede salvaguardar una estructura de resolución de conflictos. Entonces, digamos, el, el, el papel, o sea, las consecuencias sociales, digamos, el papel que eso cumple en la actualidad, es algo que quizá no podría, no podría replicarse, digamos, si eso podría ser algo grave. Entonces, digamos, a lo que veis que, por ejemplo, una línea de razonamiento como esa sería una línea de razonamiento consecuencial que podría establecer que, eh, yo que sé, digamos, que entonces, si tomamos en cuenta todas las variables, aún así, la alternativa sin Estado no es preferible porque esta variable consecuencial presiona fuertemente ahí, digamos, por sobre la variable de principios, digamos. Digamos, sí creo que muchos anarquistas clásicos son como, sí, bastante deontológicos en eso, y es porque probablemente tal vez incluso rechazarían que, que en ese moral landscape también tengan, digamos, por decirlo, sí creo que algunos son deontólogos. Entonces, creo que ya de suyo como que rechazarían el consecuencialismo. De, de, de fijo hay, hay anarquistas y conozco menos a una persona que es así, que, que le diría eso, digamos, que le diría como que, que el suyo no está de acuerdo con, con que las variables consecuencialistas entrarían ahí. Eh, luego habrían anarquistas que también son consecuencialistas o, o digamos, alguna mezcla de los dos y probablemente le dirían que incluso después de hacer el cálculo o nada más como analizando las, las consecuencias, probablemente también le argumentarían que, que no estaría justificado. O sea, que, que básicamente el, el, el sufrimiento, eh, es mayor que el, la, la utilidad que se está produciendo al trasero, lo que sea. Eh, y por otro lado, eh, creo, creo que también, mmm, sí, digamos, mucho anarquismo es, está basado como, 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 en, 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 no tiene decirle, ok, esto que se está ganando con el orden, en realidad, no se, no es, no es, no es un gane, digamos, es una pérdida, digamos. Ah, y por otro lado, eh, también hay anarquistas que, creo que, que tienen a ser los problemas que mencioné, que son moralistas en, no en el sentido, digamos, como negativo del formato, sino como en el sentido de que las razones morales imperan por sobre todo el resto, y que le dirían que, y también son como algún tipo de realistas morales o cosas así, que dirían como, ok, si este principio es como verdadero y, y el Estado infringe por sobre este. Yo, yo le fijo, no, no estoy como cercano a eso, pero sí creo en algún tipo de moralismo donde le diría, ok, incluso si, si en esta, digamos, forma estatal es, es preferible por, por ciertas consecuencias a algo que no podemos imaginarnos ahorita, creo que todavía sigue estando el problema de que, eh, el, el, digamos, la, el daño moral que se está haciendo, no es, no se puede superar por ser una razón moral, por, por, en el, aunque hay en ciertos ámbitos, eh, ciertos, este, beneficios políticos. Eh, pero bueno, es, eso, digamos, eso también tiene que ver con que el anarquismo también muchas veces es, eh, o sea, propone en cuestión qué, cuál, qué, qué, en qué tanto de realidad se separa la política y la moral, digamos. Y creo que tiene sentido porque también mucho de la moral anarquista sí tiene que ver con, eh, con, con cuestionar ese principio, pero, pero no, digamos, yo no sé si estoy casado alguna de esas respuestas necesariamente, fuera de que creo que sí me han convencido más del moralismo recientemente. Entonces sí, he llegado a pensar que si las razones morales no imperan por sobre todo el resto, entonces la moral no es como algo, o sea, no es, no es la moral, no sé si ese tiene sentido, pero, este, eh, no sé, digamos, eh, recientemente también me han, me han convencido de ese lado por parte de que hay cuestiones como, por ejemplo, lo del vegetarianismo, el veganismo, ¿verdad? Que, eh, pero, digamos, bueno, no, termina de decir lo que, lo que ibas a decir. Que, digamos, que sea como cierto, se pueden haber en algunos casos, obviamente, ciertos beneficios, eh, de, ok, y si comemos, o sea, si producimos carne, tal vez en algunos casos el, el, el daño que se les está haciendo a los animales no es mayor a lo, a lo que se les está dando a otras personas, pero creo que en, en, eh, sí estoy convencido de que la razón, digamos, las razones morales de no bañar a los animales perderían ahí igualmente, digamos, pero, pero eso es otro tema también. Pero, digamos, justo en un caso como ese, pero, eh, bueno, digamos que, que paréntesis, igual, digamos, o sea, ahí entraría la cuestión de si es discutible que, que es, o sea, que por ejemplo, el daño moral que se le ocasiona al animal, ahí sería la muerte, digamos, que la cuestión es si, si eso se ve compensado por el bien moral que le generaría a alguien, no sé, el placer de comer carne, digamos. Sí, sí, o, 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 o pensando también en que hay gente que argumenta que, por ejemplo, eh, bien, para, para alguna gente sí es como el sustento, ¿verdad? No, no solo como hacerse, sino que es como, digo, que pueden comer en ese momento, ¿verdad? O la, o la, el, no sé, la, el, el, el ane de proteínas o algo así, digamos, eh, y, y, y no solo de muerte, porque también, eh, de animales que no necesariamente lo matan, ¿verdad? Como pensando en gallinas que, que, que están hechas como para poner los huevos, pero también, digo, obviamente hay sufrimiento ahí de todas las hormonas que les meten y el ambiente en el que viven, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero, digamos, sobre este tipo de casos, por ejemplo, eh, digamos, a, a propósito del, del bindingness que puede imponer un estado que, digamos, bajo un anarquismo no se puede, digamos, creo que se, o sea, creo, creo que se pueden plantear ejemplos como esos en los cuales, digamos, consecuencialmente se podría quizá justificar por qué es preferible un estado de cosas con estajo que uno sin, en el sentido de, de, por ejemplo, digamos, digamos, otro caso como el de las mascarillas, digamos, como, ok, digamos, el hecho de que algo te obligue, en este caso el estado, a tener que usar la mascarilla en espacios públicos, alguien podría decir, ok, eso me estringe la libertad. En principio podría ser cierto, pero, digamos, el, el, el grado de daño moral en ese caso en particular es bajísimo, digamos, no, por ejemplo, no hay ninguna consecuencia a largo plazo, etcétera. Entonces, digamos, si, si hay daño moral, sí, pero de un grado bajísimo y, en cambio, se genera un bien moral positivo de la obligatoriedad altísimo, digamos, que sería, por ejemplo, la prevención del virus, la disminución, etcétera. O sea, todas las consecuencias sociales que se derivan del hecho de que a nivel colectivo se imponga esa obligación y, por tanto, se reduzca el virus, sobrepasa con creces el levísimo daño que se le ocasiona a esa persona, ¿verdad? Digamos, algo similar podría pasar con las vacunas, solo que obviamente ahí la potencialidad de daños es más alta, ¿verdad? Digamos, en principio los riesgos de las vacunas que aún así siguen siendo bastante bajos. Pero, digamos, como igual, por ejemplo, no solo con el, con el, con el COVID, sino con, con el tétano, digamos, o sea, con, con todo, por ejemplo, con cualquier, cualquier enfermedad que hace un siglo, digamos, era, era mortal para un niño contra él y, digamos, por ejemplo, hoy en Costa Rica, ya prácticamente el índice de contagio es, es cero, básicamente, y gracias a la política de obligatoriedad estatal de vacunación, digamos. Entonces, digamos, alguien podría decir, ok, si hay una restricción a la libertad en el hecho de que te están obligando a ponerte la vacuna, pero, eh, digamos, eh, como recompensa, digamos, o como resultado se está, se está obteniendo un bien social que genera, eh, que genera, digamos, un nivel de bienestar moral mucho más alto, o sea, que compensa, digamos, o que sobrepasa el mal moral, digamos, o el bajo riesgo que genera imposible, imposible efecto secundario de la vacuna. Y lo mismo, digamos, como creo que podría aplicarse con políticas ambientales o con lo de, incluso con, con políticas también sobre la cuestión del vegetarianismo, digamos, el hecho, o sea, es que, digamos, creo que hay cuestiones, el problema es este, digamos, creo que hay cuestiones que, de no ser obligatorias, o sea, de no haber un mecanismo que obliga a las personas a hacerlo, no podría obtenerse un grado de cumplimiento suficiente que radique el problema, o que básicamente, eh, elimine hasta un porcentaje muy significativo el problema, que es como lo que pasa con los virus, digamos, con muchos, muchos de estos virus, que, o sea, o lo hacen todos, digamos, una porción tremendamente significativa de la población, o si no, el virus sigue existiendo y se sigue, eh, esparciendo, etcétera, entonces, digamos, y en consecuencia termina afectando a, a toda la población, entonces, o todos, o, o, o no, no se logra el efecto deseado, y lo mismo podría pasar con, con cuestiones, eh, medioambientales, digamos, igual de contaminación, eh, o sea, en las cuales, por ejemplo, puede que no haya, las personas por sí solas, no tengan ningún incentivo, por ejemplo, tengo un ejemplo, y, y ya me callo, que es como lo que pasó con, por ejemplo, el, el, el fumado de, de cigarro en espacios públicos en Costa Rica, ajá, hasta hace 15 años, esa vara era, era un, era un mierdero, digamos, no, no podía ser en ningún lugar en Costa Rica donde no estuviera una persona fumando, o sea, ya fuera una parada de bus, ya fuera un restaurante, ya fuera dentro del bus, ya fuera incluso clases universitarias, siempre había gente fumando, entonces, digamos, la cuestión es que eso obviamente tenía consecuencias sociales bastante graves, ¿verdad?, porque, sobre todo por la cuestión de los fumadores pasivos, o sea, había personas, había terceros que desarrollaron cáncer, y digamos, no me acuerdo en ese momento la cifra, pero eran, digamos, cientos de miles de personas que la OMS había calculado, que desarrollaron cáncer de pulmón por ser fumadores pasivos, entonces, digamos, a lo que voy es que, digamos, en un caso como ese, ok, entonces, había una afectación social grave, entonces, ¿qué pasó? Ok, en el 2012 se aprobó milagrosamente la ley, ¿verdad?, que prohibía el fumado en espacios públicos, o más simplemente en presencia de terceros, y la vara, al cabo de poquísimo tiempo, básicamente se radicó, y ya básicamente en ningún espacio público encontrás personas fumando, y digamos, ¿qué pasó en consecuencia de eso? Bueno, que se generó un bien social, muy positivo, para todo el mundo particular, digamos, para la sociedad, pero en particular para los terceros, que anteriormente habían afectado una de sus libertades, bueno, uno de sus bienes principales, como sería la salud, por algo que no era para nada responsabilidad de ellos, entonces, ¿qué es el punto? Que si no hubiese un mecanismo que pudiese imponer esa obligación, como lo fue en este caso la ley, ese mismo bien social no se hubiese conseguido, digamos, porque no había ningún incentivo que hiciese que, a nivel general, a nivel universal, las personas tengan que obligatoriamente dejar de fumar en espacios públicos, digamos, o dejar de realizar la acción, y lo mismo, no sé, digamos, con el plástico de un solo uso, esa vara, digamos, las sodas, digamos, típica sodita que tengo tres por ahí, no tenía ningún incentivo para cambiar el plástico de un solo uso por un material como el cartón, digamos, o otros que son más caros, y sin embargo, entonces el mecanismo se aplicó y ahora ya básicamente se radicó, ninguna sodita lo usa, y eso se genera un bien social positivo de evitar el daño medioambiental, digamos, que sin ausencia de ese mecanismo no se podría lograr ese nivel de bienestar moral, digamos, de bienestar social, o de erradicación del problema, digamos. Sí, digamos, de, bueno, pero de entrada, digamos, tal vez, no diría que te fijo ninguno en, digamos, en el caso de fumar o en el caso de usadas probablemente sea falso, o sea, te fijo si hay algunas que lo siguen usando, pero probablemente son menos de las que las, sí, o sea, muy probablemente son, son mucho menos de las que, las que están usando, de las que siguen fumando en espacios públicos, pero yo creo que usualmente la respuesta anarquista iría por el hecho de que sí hay formas de, de garantizar que eso suceda mediante otras, otras presiones, que obviamente serían menos reliable, por decirlo, o como menos instantáneas, menos efectivas en el momento, como a corto o mediano plazo, pero que sí tendrían la ventaja, y de nuevo, creo que aquí, sí, sí, muchos anarquistas que quieren decir la ventaja moral de que no, no está como la, la, la fuerza del Estado detrás de esa medida, digamos. Entonces, yo creo que muchos anarquistas argumentarían contra eso diciendo, oye, si hay mecanismos que, que tal vez serían menos eficientes a corto o mediano plazo, pero que no involucrarían como la, la coercitividad. O por otro lado, habría gente que diría, sí, probablemente no existe uno que, que solucionaría eso de alguna forma, sin el Estado, pero también les parecería que, aunque por ejemplo, hayan más fumadores pasivos, haya más plástico de, de un solo uso, todavía sigue estando el problema moral de, de la institución opresiva, digamos, detrás de todo, que puede que esté estando, en esos casos, el poder, entre comillas, para el bien, pero que igual, eh, probablemente está utilizando ese mismo poder para enforciar otras, otras reglas que son injustas, eh, o, básicamente, mantener un, el sistema de prisión, que también es, es, es algo que hay, que sí es bastante unánimemente, eh, denigrado por el anarquismo, digamos. Eh, entonces, sí, digamos, yo, yo creo que entiendo estar más de acuerdo con los primeros, que, que, que podrían haber otras formas de, de buscarlo, y que, de hecho, sí, de entrada, concuerdo con usted en que, sí, digamos, por ejemplo, que las masculinas sean obligatorias, o que no sea obligatoria, eh, es, es mucho mayor el, el, el beneficio social que se está sacando, digamos, versus, eh, el, el daño moral, pero el daño moral sigue estando ahí, y de hecho, eh, no, no es lo que está ahí, si, sino que yo, y yo creo que muchos anarquistas dirían esto, es que, eh, también, eh, se está legitimando ese mismo mecanismo para otras cosas que van a ser mucho peores, digamos. Entonces, por ejemplo, en, en las cárceles, digamos, que, eh, básicamente, la gente se, se debe restringir a, de casi que todas sus libertades, eh, su calidad de vida empeora muchísimo, eh, en realidad no son personas que, verdad, ya no van a cometer ese crimen, sino que muy probablemente van a seguir cometiendo crímenes, y aún peores, después de salir de la cárcel, este, se utiliza el sándalo para, eh, apoyar el, eh, el orden policial que también oprime de otras formas. Entonces, eh, yo creo que muchos anarquistas querían decir que a nivel como sistemático, más bien el, el problema es mucho, mucho peor, y que probablemente ellos dirían, sí, es, es un deber como moral vacunarse y usar la mascarilla, si usted puede, ¿verdad? En, en, que te disparius, pero que el, 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 el problema de enforcerlo a través del Estado genera otros problemas que, eh, que son peores a largo plazo. Y, y por lo mismo, creo que también suelen decir que, o sea, por lo mismo los anarquistas no participan, por ejemplo, en la, en la política electoral, por lo mismo no votan, por lo mismo no, no, no se manejan a través de los mecanismos, porque aunque tal vez a corto o mediano plazo genere mayor bien, todavía están legitimando precisamente el, el, lo que están queriendo denunciar. Entonces, creo que solamente la respuesta de la anarquista media por ahí, y es una respuesta con la que estaría de acuerdo, digamos. Bueno, digamos, eso lo podemos discutir después, pero digamos, el problema que veo es que creo que precisamente, como decía antes, esa, esa línea de razonamiento no reconoce el carácter multifactorial de las cuestiones político-morales, digamos. Porque, o sea, sigue siendo una respuesta muy basada en principio, digamos. O sea, como, si, o sea, como asumiendo de entrada que no pueden haber variables distintas de una variable de principios que, que finalmente permitan hacer que el output más bien sea positivo, digamos, o más, o más bien sea moralmente bueno. Entonces, digamos, eso es una cuestión de, de discusión ahí, que digamos, en realidad, o sea, podemos analizar una pluralidad de casos que básicamente cualquier persona confrontado con esos casos puede estar de acuerdo en que, ok, digamos, en esta cierta circunstancia, yo que sé, el principio es más relevante que la consecuencia. Pero hay otra circunstancia aquí en la cual la consecuencia es moralmente más demandante que el principio, digamos. O igual, yo que sé, también podrían incorporarse virtudes o otras variables. Entonces, digamos, a lo que veis que, el problema es que, digamos, creo que no captura adecuadamente esa naturaleza. El hecho de que realmente el panorama completo de la moralidad no, no se, no se cubre plenamente solo a partir de un cierto tipo de variables como esa. O sea, como por ejemplo, asumir que, de entrada, la coerción, o sea, digamos, yo que sé, lograr algo por conducto de coerción automáticamente ya lo hace malo o all things considered, digamos. Porque la cuestión es que podría ser el caso que aunque el medio o el mecanismo que estás empleando sea, entre comillas, inmoral o sea menos bueno que otros mecanismos, podría lograr un fin que ningún otro mecanismo puede lograr. Y podría ser un fin, de un nivel de bienestar tan bueno, digamos, tan alto más bien, que esa cuestión, o sea, ese juego de pesos y contrapesos termina siendo que la cuestión, digamos, aunque se lograra por conducto de ese mecanismo, es preferible a esa alternativa en la cual no hay forma de lograrlo. Porque, digamos, como mencionabas, o sea, el problema es ese, digamos, que podría haber que para muchas de estas situaciones, el anarquista realmente no tiene forma de ofrecer un mecanismo que garantice que ese mismo nivel de compliance se va a cumplir, digamos, o sea, que podría aplicar incluso, no sé, para el cambio climático, para cualquier problema moral, digamos, político-moral, o sea, de escala política serio, digamos, o significativo. Sí, no, no, digamos, o sea, de fijo no va a haber, o sea, probablemente no haya ningún tipo de compliance, pero no, no, digamos, ahí creo que más bien el debate interesante si es como las alternativas que, que proveerían, pero, pero sí, luego podemos discutir eso también, luego podemos buscar. O sea, pero vamos a ver, entonces, en conclusión, para seguir la discusión, adelante, vamos a trabajar con justificación comparativa, digamos, que creo que es más consistente con lo que estaba diciendo Luis, como con alternativas que no únicamente se limitan a un principio, por ejemplo, a la violación de un principio, que serían, en principio, más cercanas a esas justificaciones no, no, comparativas, porque como decía José, me parece que muchas veces el anarquista justifica su posición con base en principios que no son comparativos y que no apelan a otras cuestiones. Entonces, si partimos de que vamos a trabajar con, digamos, a discutir ahora la justificación del Estado o no, con justificación comparativa es distinto. Me parece que ahí a la anarquista sí le queda más difícil. Sí. Sí, digamos, yo creo que el paper va a seguir hablando de las dos, pero el, digamos, Simons sí va a utilizar una justificación comparativa, digamos, si no me equivoco. Pero, este, o sea, vamos a ver, en discusiones, yo creo que las dos son importantes en todo caso, digamos, pero, pero sí, sí, digamos, el paper sí enfatiza las justificaciones comparativas, digamos, porque de hecho, y esto es algo que iba a decir que me gusta mucho del paper, que esto de, digamos, el proyecto político de la, de la, de la filosofía moderna de justificar el Estado a través de no justificación, no, comparativa, de fijo, no funciona, digamos. No sé si están de acuerdo o no, pero de fijo sí es, sí es algo que, que, que Simons argumenta en esta parte. Vamos a ver. Ok, bueno, acá podemos seguir si, si les parece. Ok, entonces, ¿qué significa justificar el Estado? Justificar el Estado, eh, al principio parecería involucrar, eh, que se muestre que todo posible Estado es inmune a cualquier, eh, objeción moral sistemática y no comparativa. O podría ser que involucre mostrar que cualquier posible Estado es preferible a, o, eh, mejor que cualquier posible condición de, de una sociedad no estatal. Eh, si entendemos justificar el Estado en cualquiera de estos dos casos, entonces la justificación del Estado es imposible. Eh, muchos Estados, ah, eh, son y han estado, y han sido, eh, inmodales y extraordinariamente, eh, eh, lugares bastante peligrosos de, de vivir en. Eh, incluso aquellos que, eh, eh, coinciden con Hobbes en que sus argumentos son persuasivos, eh, raramente, eh, concuerdan con su, eh, con, 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 con su aserción de que, eh, en cualquier tipo de Estado no, 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 que tan violento o percibo sea es preferible a, eh, cualquier vida, eh, fuera de este Estado. Eh, alguna, en, en este punto, alguna, eh, alguna variante de la posición, eh, Parece correcta la vida en un punto de estado de naturaleza o en algún, digamos, como no estatal cooperativo, aunque podría estar sujeto a muchos tipos de incomodidades, de inseguridad, de legalidad o de falta de legalidad más bien, y de vulnerabilidad al que un estado podría, o el cual un estado podría arreglar, es igual una vida preferible a una vida en un estado controlada por un tirano cruel que no puede ser retado, o sea, pensando en algo tipo 1984, cuya injusticia es sistemática o básicamente aleatoria e irresistible. Y eso es algo que de hecho sí me parece que, digamos, muchos que pretenden justificar el estado no notan, y es que la tiranía del estado definitivamente ha producido como la mayor violencia a través de la historia, o al menos los actos mayores de violencia, pensando en la gran mayoría de genocidios y regímenes dictatoriales que han llevado a estos. No el estado loquianos, yo creo, tal vez el hobbsiano. Sí, 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 digamos, en principio creo que igual el estado loquiano no existe, ¿verdad? Pero sí, 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 básicamente todos esos son ejemplos muy cercanos al de Yatán, pero igual son estados, digamos, ese es el problema. Entonces, si justificar el estado es identificar cualquier empresa producible en la filosofía política, o si ha de identificar cualquier empresa producible, entonces aquí debería ser aquella que se cumpla si podamos mostrar que uno o más tipos específicos de estados son moralmente defensivos, comparativamente o no comparativamente, y de hecho por eso también decía que el autor va a usar las, digamos, va a dos tipos, pero creo que principalmente comparativamente. Entonces, el autor sugiere que podemos justificar el estado mostrando que algún tipo realizable del estado es en, la de, que te ha disparado, es moralmente permitido o ideal, y que es racionalmente preferible a todas las otras alternativas no estatales. Que de hecho acá también me recuerda mucho a un contraargumento anarquista, a, digamos, teorías políticas que buscan el bien a través de, o el bien o lo que sea, este, a través de la política electoral que, o sea, muchas veces se ve como la opción más realizable, pero el hecho de que la política electoral es algo que está ocurriendo en este momento, y es mucho más práctico, pero que también involucra cierto tipo de idealidad que realmente nunca va a ocurrir, que es que básicamente las personas voten de acuerdo a lo que estas personas quieran, y que se realice a través de una democracia. Obviamente es un tipo de idealidad, supongo, menos radical que repensar todo el sistema, pero igual me parece un tipo de idealidad que no ha pasado, o que probablemente no va a pasar. En el curso de esta justificación, entonces, típicamente argumentamos que ciertas virtudes que los estados pueden poseer, o los bienes que pueden, básicamente, suplir, o la justicia, o el rule of law, los hace algo deseable en el mundo, básicamente. Que de hecho también, supongo que un anarquista lo que diría es que la justicia y el rule of law todavía se podrían alcanzar sin que exista un estado. Obviamente entendiendo, en el caso de lo algo muy distinto, y la justicia, claramente a los anarquistas parece que la justicia de los estados es injusta de entrada, entonces, pero, digamos, de fijo es algo que se ha discutido. La justificación, entonces, va a proveer algún tipo de confort a aquellos que hayan escogido vivir en un estado justificado. Que de hecho, aquí, es en donde me parece que ya el paper entra en un terreno un poco absurdo, porque muy pocas personas pueden tener la opción entre seguir viviendo en un estado terrible o moverse uno mejor. Y, de hecho, incluso más importante aún, muy poca gente es la que puede escoger en cuál estado vive también. Que de hecho es uno de los puntos que los anarquistas tratan de enfatizar, y es que nadie escoge vivir en un estado. Digamos, nadie puede escoger no vivir en un estado, que es básicamente lo que se está tratando de decir. O sea, básicamente nadie existe voluntariamente en un estado. Y es aquí donde también me parece que eso es como bastante ignorado. Entonces, cuando dice que entonces esa opción no fue una opción tonta, y no fue una escogencia para participar en alguna regla inmoral, pero de nuevo, o sea, me parece absurdo pensar que esto involucra un proceso de lideración, digamos, cuando nada más... Y esto es algo que yo sí... Tom Fátiz, el intento por justificar al estado es más bien una cuestión post-doc, y no como un proceso de liderazgo que se hace para escoger si vivimos en un estado o no, que al menos me parecería mucho más razonable que nada más buscar justificarlo, porque de todas formas vamos a vivir en este por mucho tiempo. Pero, José, vos considerabas que el autor está ahí sugeriendo que efectivamente todas las personas han tomado una decisión, y que digamos, en caso de que esa decisión haya sido negativa, haya sido aceptada. Él lo que está sugiriendo aquí me parece es que tal forma de argumentar es satisfactoria para aquellos que de alguna forma han elegido... Bueno, es que sí, tal vez elegir no es la palabra peruan, explícita, o implícitamente elegido y justificado del estado de alguna forma. Digamos, me parece que el autor lo... O sea, lo escribe, lo verbaliza como si fuera una escogencia entre, por ejemplo, que me parece algo mucho más cercano a lo que estoy tratando de decir, que, por ejemplo, como estamos discutiendo, como el veganismo o el vegetarianismo. O sea, la mayoría de personas en, digamos, en países relativamente desarrollados y con cierto salario, digamos, sustentable, tienen la opción entre seguir comiendo carne, o si es que no comen carne, empezar a comer carne, o cambiar su dieta a una, digamos, basada en productos vegetales, o al menos no animales. Entonces, y ahí tiene sentido porque ya estamos asumiendo que la persona tiene como esta, digamos, esta fuente de dinero que puede gastar en lo que esta persona quiera y como es sustentable, no es como que tiene que comprar ciertos productos para sustentarse, ¿verdad? Y que puede perfectamente escoger entre esas dos. Acá el problema es que es que cuando dice que esto le va a proveer confort a quienes básicamente ya han escogido esto, es que ni siquiera existe la opción entre que, por ejemplo, yo ahorita diga, ok, yo ya no quiero ser costarricense, ¿verdad? Yo renuncio a mi ciudadanía, renuncio a los privilegios y a las redes y todo lo da, y me voy a vivir, por ejemplo, en una comuna donde no haya, donde el Estado costarricense no tenga jurisdicción, ¿verdad? Eso es imposible. Incluso, yo creo que sería una tontería por el momento, pero, o sea, si yo voy y nada más declaro cierta parte del país como libre del Estado costarricense, de cualquier momento nada más pueden mandar a la policía y nos echan todos a la cárcel o nos mueven de ahí y ya, ¿verdad? O sea, digamos, tal vez en lo que me parecería que tiene sentido es en los casos de, por ejemplo, la gente que migra de ciertas situaciones, ya sea como por la migración, esta por el canto global o por situaciones bélicas o nada más porque el Estado es una mierda o la situación es una mierda y se fueron a una mejor, digamos, a un Estado relativamente mejor. Siento que tal vez ahí es donde tiene más sentido porque está escogiendo entre, asumiendo que tuvo la opción, ¿verdad?, de escoger entre ciertas situaciones. O no sé, pensando en todos los que también se inmigraron antes de que pasara la Segunda Guerra Mundial o cuando estaba el régimen nazi implementando estas políticas genocidas. Pero, ¿verdad?, para, no sé, la persona promedio en Costa Rica, por ejemplo, no es una opción, digamos. Y si hay una opción entre moverse a algún lado, es a otro Estado, ¿verdad? No es a una sociedad no estatal, ¿verdad? Lo que hace mucha gente es irse a vivir a la montaña y no paga impuestos ni nada. Eso sí, eso sí, pero, digamos, me parece que es lo más cercano a lo que podría ser. Igual, digamos, en cualquier momento, digamos, no es una área que, por ejemplo, digamos, pensando, hay un video muy divertido, ¿verdad?, donde es como una propuesta de un Estado de libertad donde hay una parte que es minarquista y otra parte que es anarquista y como que existe un acuerdo mutuo entre los dos de que no se van a infligir por sobre el otro y estas cosas. O sea, no es una situación así, ¿verdad? No es como que yo digo, ok, este es mi territorio y este es nuestro territorio, ¿verdad? Y el Estado de Costa Rica no va a venir acá a infligir su de ellos y nosotros no vamos allá a hacer caos ni nada así, pero, ¿verdad?, es una situación... Digamos, no me parece que substancialmente sea mucho más similar a eso que moviéndome a una parte donde es más difícil que la policía llegue y toque la puerta y me meto a la cárcel por no pagar impuestos hace 20 años o una hora así, no sé. Eso no sucede en Costa Rica, ¿verdad? Eso no es condición necesaria para que haya ley. Y claro, claro, pero en algunos países sí pasa, digamos. Y en todo caso, también, el no pagar impuestos también se involucra ciertas multas o ciertas seizures de propiedad y esas cosas que igual son coercitivas. Entonces, o sea, digamos, por eso es que este párrafo, me parece como que aquí el paper hace un giro súper radical donde al menos me parece como una descripción bastante humilde del proyecto este de justificar Estado y luego hay aquí una justificación post-doc rarísima de... Como de... Eso, digamos. Y también muchas veces cuando los anarquistas critican los proyectos de justificar Estado, no están de suyo diciendo que las personas que entonces escogieron vivir en un Estado mejor, por ejemplo, son personas estúpidas. O sea, de hecho, en el artículo este de la ICP sobre el anarquismo hay una discusión muy... Bueno, hay una mini discusión, son como tres párrafos, pero hay una discusión como bastante interesante sobre que también hay dentro del anarquismo una diferencia entre quienes dicen que la injusticia de Estado implica que uno luche en contra del Estado y tenga como toda esta revolución y hay otra gente que más bien lo ve como una situación inmoral pero que no justifica que yo también tome acciones violentas, etc. Entonces, no sé, el asunto no es tan fácil como, bueno, ok, el Estado no está justificado entonces ti nada más haga lo que quiera y vaya a mate de Pacos y guardas así. Ok, de fijo va a haber gente que... Pero sí, no sé, digamos, esto es como el highlight para mí de algo que no no me parece para nada que tenga sentido digamos. Es que mi punto era que el autor ahí lo que quiere decir es vamos a ver, él no está diciendo que eso satisfaga a quien, digamos, desea decidir no vivir en el Estado. Él simplemente está diciendo que aquellos que efectivamente desean vivir en el Estado pues pueden encontrar un confort moral en este tipo de justificación. Él no está diciendo que, digamos, exista la... Bueno, me parece para hacer una interpretación caritativa que efectivamente se tenga esa posibilidad. Sí, sí, digamos, y sí, obviamente, luego dice esto que estaba diciendo que no, que no es como que escogemos. Pero, digamos, a mí me parece algo muy, también muy extraño porque, es decir, si la... A mí me parecería que la justificación del Estado debería... No sé, digamos, y aquí es también donde yo creo que el paralelismo con los escépticos falla, que es que, digamos, cuando se justifica también el... Digamos, no sé, algún tipo de fundamento, algún tipo de teoría ante el escéptico o la posibilidad de conocimiento ante el escéptico, es cierto que hay cierto confort en saber que entonces no estamos destinados a no saber nada nunca o vivir como nada más en completa indecisión todo el tiempo, sino que uno también esperaría y eso es lo que usualmente pasa que es que también da lugar a y a teorización que sí se puede hacer y alguna cuestión como más constructiva y en ese caso, digamos, el anarquista es muy diferente del escéptico porque el anarquista no está buscando que no haya un proyecto político, de hecho, los anarquistas tienen su propio proyecto político y hay escépticos que tienen su propio proyecto también epistemológico, pero si hablamos como el... escéptico se me olvidó el nombre de este tema el... bueno, el primer tipo de escéptico griego que decía que el conocimiento sería imposible en ese claramente el proyecto entre comillas es completamente negativo y entonces digamos o sea, como que entonces que estos tipos de justificaciones se les den a personas que estén orientadas o como que estén convencidas por los argumentos anarquistas tiene sentido pero o sea, no sé, honestamente todavía me sigue pareciendo muy extraño que que se utiliza este tipo de vocabulario digamos o sea, porque sí reconozco que al menos sí pueda como verbalizar específicamente que no es una opción y que no hay una escogencia ahí pero en el tiempo y luego también está esto escrito entonces no sé a mí me genera como cierta disonancia cognitiva supongo que es la mejor forma en la que lo puedo poner y no sé no sé si la no sé si la interpretación más caritativa incluso tenga sentido pero pero sí ok aquí obviamente vuelve a enfatizar esto que digo desde donde aquí está y el y el escéptico pero digamos o sea como igual volviendo a ese punto la cuestión podría estar en que bueno también en conexión con la última oración de ese párrafo digamos la cuestión podría estar en que hay prácticas que tenemos que realizar por ejemplo o hay cosas que tenemos que realizar que puede ser que no seamos libres de no realizar digamos pero que eso no significa que automáticamente sean inmorales entonces digamos por ejemplo puede haber un proyecto de analizar si esa práctica está justificada o no lo está entonces digamos si efectivamente descubrimos que la práctica está justificada o si podemos construir una justificación para ella entonces efectivamente digamos se logra un cierto tipo de confort digamos en que en que digamos digamos por decirlo así no es plenamente inmoral que la práctica se siga se siga realizando digamos o que algo así podría ser el caso el caso del Estado aquí digamos aunque las personas no sean libres de salirse del Estado hay cuando menos dos posibilidades que sea que el Estado por sí mismo es inmoral realmente digamos y que esa obligatoriedad lo hace aún más inmoral o este forma o efectivamente descubrimos que el Estado sí está justificado y entonces digamos en principio bueno digamos eso no necesariamente implica que siga manteniendo la obligatoriedad de que las personas participen pero por lo menos digamos sí sí brinda algún tipo de bienestar digamos en principio en que existe la práctica sí supongo que lo que me molesta es que digamos como está hablando de bienestar también me hace pensar en una cuestión psicológica y como me hace pensar en una cuestión psicológica me suena mucho como a y no sé si nada más lo estoy haciendo como por asociación pero o sea me suena mucho también como este tipo de discusiones morales que son como uy esta gente está como criticando este eximunal bueno si la justificamos entonces yo me puedo sentir bien en que en que la he estado haciendo entonces ya no hay problema pero me parece que eso es casi como un nivel y no esto no es una crítica ya ahora a la tesis sino como como a la como decirlo o sea ya me parece como una crítica al espíritu de lo que se está haciendo que es que me parece muy poco como auténtico o no sé inauténtico me parece como 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 este tipo de filosofía que se hace como sabiendo que no se lo está tomando tan en serio y como que entonces ok bueno vamos a a buscar este bienestar o sea no sé me parece que como muy muy poco auténtico supongo que es lo que puedo pensar en este momento pero oye denme un segundo que me están llamando ya casi vengo ok 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 todo bien ok acá menciona que una de las de las versiones contemporáneas de esta concepción de justificar el estado está en Nozick para Nozick como ya has bien sabido la pregunta fundamental de la filosofía política es si debería haber un estado del todo porque no tener la anarquía o porque no tener anarquía si uno pudiera demostrar que el estado es superior a incluso la mejor situación de la anarquía entonces esto justificaría el estado acá acá digamos Nozick no pretende justificar el estado en una versión muy fuerte ya sabemos que Nozick es bastante minarquista por lo cual sólo el estado está justificado cualquier estado más grande o más extensivo que este Nozick consideraría que no está justificado acá le argumenta que sólo para la justificación del sólo para la justificación del estado mínimo pero no no lo pero lo hace precisamente tratando de demostrar que tal estado podría surgir y funcionar sin violar ninguno de los derechos de las personas bajo las cuales están ubicadas en este estado por lo tanto básicamente derrotando la objeción del anarquista de que incluso el más mínimo estado necesariamente haría o sancionaría al mal y no podría estar moralmente justificado y tratando de mostrar que tal estado surgiría naturalmente de cualquier estado de naturaleza por lo tanto está diciendo también en contra del anarquismo que el estado mínimo es prudencialmente superior a cualquier no estado o cualquier no estatal acá me parece curioso porque creo que ya se los he mencionado pero también mucho de las críticas anarquistas son precisamente también al minarquismo que uno puede decir ok entonces los anarquistas pensarían que el minarquismo es preferible a un no sé a un estado benefactor o una cuestión así y precisamente mucho de lo que los anarquistas también han argumentado es que incluso en un estado mínimo se podría ejercer mucha más violencia precisamente porque el estado mínimo mantiene algunas de las de las instituciones que el anarquismo considera más opresivas que son la policía y este el el miembro judicial pero digamos algo que nunca he entendido de esa crítica de los anarquistas a los minarquistas es efectivamente o sea que hace que sea peor el estado minarquista si por ejemplo esas instituciones que digamos serían las más problemáticas para el anarquista como la policía por ejemplo ok si se mantienen en el estado minarquista pero además digamos aparte de eso las personas que vivirían en el estado minarquista ganarían muchas más libertades desde el punto de vista del anarquista libertades que no tendrían en otras formas de estados más robustos porque no creo que por ejemplo la línea vaya en cuestión de que o sea no creo que la crítica de la anarquista vaya en cuestión de que otros además agregan instituciones que la anarquista considere buenas o sí digamos por ejemplo la anarquista diría que el estado benefactor es preferible porque además tiene un sistema de educación universal que el minarquista no tiene o sea además agrega una institución más positiva digamos o por lo menos compensan que tiene una institución más positiva que el minarquista no tiene no 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 necesariamente yo creo que el argumento es que o sea está como esta cuestión de que se suele pensar que si ok si tenemos digamos el 100% de algo y lo reducimos al 10% ese 10% es sustancialmente menos inmoral que el 100% pero el problema es que para el anarquista esas dos instituciones son las que por así decirlo están ejerciendo el 90% del mal digamos entonces nada más manteniéndolas no se está eliminando el 90% del mal nada más se está como manteniendo y solamente manteniendo más a esas instituciones que por ejemplo la educación que los anarquistas sí suelen considerar que es también inmoral la educación pública obligada pero que es mucho menor mal que el brazo jurídico o el brazo policial que básicamente son los que determinan enforciando las reglas inmolales y metiendo a la gente de la cárcel también cometiendo mucha más violencia entonces también digamos iba a pensar iba a producir el siguiente ejemplo digamos o sea vea como un estado acá de acá digamos que sí digamos probablemente de impuestos y otras cosas son mucho mayores a otros pero también tiene no tiene un brazo militar ah bueno ese es el otro ese es el tercer brazo que me faltaba el brazo militar acá no tenemos brazo militar acá sí tenemos brazo policial y judicial pero es como mucho más mínimo a algunos de los países que nos rodean eh tiene una educación pública obligada que todavía sería inmoral pero asumiendo que que básicamente digamos si comparamos los países donde esta educación pública sea inmoral eh supongo que una en donde sea mejor podría hacerla un poco mejor pero igual estaría bajo ese de otro nivel entonces digamos si nada más agarramos un estado que tiene más instituciones esas otras instituciones no necesariamente están todas ejerciendo el mismo peso que está ejerciendo por ejemplo este el ejército y la policía y las cortes entonces no es tanto un hecho de que entre más instituciones tengamos más injustos el estado sino que es una cuestión de en donde está en donde está la coerción del estado siendo como ejercida digamos y es cierto está siendo ejercida hasta cierto punto en las otras pero no está en la forma en la que están el ejército los cortes y la policía digamos pero digamos ¿por qué un estado minarquista implicaría mayor por ejemplo mayor poder para la policía que un estado no minarquista por ejemplo o para el resto de instituciones que consideren no necesariamente digamos por supuesto puede haber un estado minarquista donde la policía esté súper underfunded y básicamente no pueden hacer nada y entonces di todo bien ¿verdad? pero también puede haber un estado minarquista donde obviamente el spending se haya recortado muchísimo pero que se esté localizando mucho más spending en la policía y en el ejército que donde tal vez antes ese funding se llevó a otras instituciones por ejemplo entonces sí, sí digamos creo que si dije que si siempre es peor de fijo estar equivocado no, los anarquistas no siempre van a decir que es peor el punto es que lo que los anarquistas quieren enfatizar es que puede ser peor digamos que ciertos estados más grandes y no es una cuestión blanco y negro de ok más estado peor menos estado mejor digamos eso es lo que los anarquistas quieren como señalar digamos y también es porque muchas veces se les ha como puesto juntos ¿verdad? es como ok bueno los anarquistas muchos son como libertarios también y los libertarios buscan minimizar mucho el estado pero también está como esta cuestión de que muchos libertarios también critican a a los políticos de carrera y luego se vuelven políticos de carrera entonces no es como una cuestión de ok ustedes quieren menos estado yo también quiero menos estado porque ya somos aliados ¿verdad? ahora sí me recuerda mucho no sé si vieron que Javier Mireis y consiguió como bastante atención y la cuestión pero me encontré en una entrevista del Maia donde el Maia dice como ok nosotros los libertarios básicamente somos los que decimos que los políticos son sociópatos y luego el Maia se hizo como político entonces a mí eso me genera demasiado ruido obviamente demasiado ruido y también demasiado enojo porque siento que la mayoría de libertarios son así son como por un lado critican a los políticos de carrera cuando les sirve pero luego lo son cuando beneficia a ellos tener el salariote y básicamente no tienen que trabajar el problema José es que digamos un libertario vamos a ir asumiendo ¿verdad? que sus ustedes sean correctas el libertario ¿cómo podría disminuir el poder del Estado sin acceder al Estado? no se puede o sea tiene que acceder al monopolio de la violencia si no tienen acceso al monopolio de la violencia entonces no pueden disminuir el monopolio de la violencia esa es usualmente la perspectiva pero siento que aparte de que la mayoría de gente nada más agarra eso como de ok no se me ocurre nada entonces igual voy a ejercer violencia que igual para mí es algo bastante antidiberitario aunque sea por un bien mayor digamos también si han habido libertarios que han propuesto opciones para disminuir o para desenfatizar el rol del Estado de formas que no involucren que usted se vuelva un político de carrera y participe en el Estado porque al fin y al cabo lo que eso hace es legitimizar el Estado al fin y al cabo o hacerlo más legítimo tal vez no es la concepción de este paper ¿verdad? pero es la concepción de que se suele pensar en las discusiones libertarias anarquistas que es como bueno estamos en contra del Estado pero si participamos en ese para reducirlo básicamente le estamos otorgando el rol que quiere que es que se quiere que es recurrir a este como una forma de solucionar los problemas políticos y de otorgar el rol de básicamente el vehículo mediante el cual hacemos política ¿verdad? pero el ejemplo que más me ocurre es el del el del agonismo que muchos libertarios son agonistas pero digamos en el agonismo en principio hay una forma en la que se podría desenfatizar o minimizar el rol del Estado sin que usted participe en la política del Estado digamos pero es que digamos o sea volvemos otra vez el problema de que el anarquismo es se digamos se limita solo a considerar principios y no al resto de variables porque digamos por ejemplo tiene sentido desde el punto de vista del libertario apelar a ese tipo de estrategia que sería como fin justifica el medio digamos o sea no es puede ser que a nivel teórico académico realmente no estén de acuerdo con la legitimidad del Estado pero ese fin práctico de llegar a él les permite alcanzar el objetivo digamos que desde su punto de vista sí estaría justificado y que sería disminuir el Estado sería la única forma real de hacerlo porque digamos el problema es que por ejemplo ¿cómo se supone digamos que el anarquista en general va a llegar a tener el más mínimo grado posible de que lo que sostiene se cumpla si de entrada por ejemplo rechazan participar completamente del Estado o sea digamos por ejemplo no sé de la política más bien de la política o sea ¿cómo se supone que en algún momento en toda la historia de la humanidad la humanidad va a llegar a eliminar el Estado si ni siquiera están participando de los procesos digamos de los mecanismos que tendrían el poder para hacerlo digamos o sea la única forma obviamente digamos el anarquismo pacífico porque el anarquismo por ejemplo terrorista obviamente sí tiene un método para hacerlo sí digamos si yo me considero pacifista entonces de fijo es una pregunta que es bastante relevante y este digamos yo sí creo que algo similar al algoritmo podría funcionar a largo plazo sí creo que no es o sea es perfectamente razonable que cuando se le proponga a una persona lo que piense es bueno y no lo he visto funcionar por lo tanto tengo como cierto escepticismo de si va a funcionar o no eso me parece completamente razonable y no culparía a nadie de eso y creo que también hay muchos anarquistas que son bastante derrotistas porque no piensan que actualmente hay una forma de poder hacer eso mismo y de fijo digamos están anarquistas como responder a esas preguntas sin embargo no sin embargo suena como que estoy retirando todo lo que dije no lo estoy retirando en realidad sí quiero como enfatizarlo bastante que es una pregunta que también a mí me genera dudas no como en pensar que el anarquismo está correcto sino como en ok entonces como lo llevamos a cabo pero sí creo que y de hecho desde el pacifismo es para mí en donde más me duele ver que las personas que siempre hablan de una sociedad voluntaria donde todo el mundo participa solo en procesos en los que está de acuerdo etcétera luego llega la política porque también es al fin y al cabo una tradición de ese principio voluntarista entonces no culpo que digamos que no que hayas utilizado demasiadas medidas anarquistas pero sí creo que todavía para mí las personas libertarias o que se llamen libertarias que lleguen a participar en esos procesos sí me parecen bastante antilibertarios porque no se está o sea digamos pensando en alguien como por ejemplo no sé Otto Guevara o Eddie si es que llega al poder o sea los maes pueden llegar y decir como que en el nuestro idealmente verdad que no lo van a lograr pero digamos que lo logren logramos eliminar como estos 100 impuestos verdad o una cuestión así y logramos eliminar no sé Recope y este algunas otras instituciones como bastante ineficientes o inútiles del todo todavía y acá están donde lo que los anarquistas dicen sobre el minarquismo es relevante es como todavía están estas otras estas otras instituciones del Estado que ejercen muchísima más coerción que el impuesto promedio y usted está legitimando eso mediante el hecho de que entonces la gente va a decir ok bueno si llegamos al Estado y logramos esto pues vamos a reducir la violencia pero todavía va a estar o sea no va a haber nunca y de hecho me parece que este sigue siendo el problema no va a haber una forma de que el Estado nada más llegue y se autodestruya una hora así nadie va a poder llegar al Estado y decir ok bueno ya no hay Estado verdad no creo que sí funcione a pesar de que hay como memes al respecto y de ahora pero eso es un meme entonces creo que está de fijo en el anarquista y en los libertarios pensar en formas en las que se podría llegar a una sociedad voluntaria a través de medios no coercitivos pero pero sí digamos no creo que entonces la ausencia de respuestas llegue a abandonar el concepto necesariamente José vos consideras que por ejemplo en una sociedad voluntaria bueno no una sociedad voluntaria que dijiste ¿verdad? sí voluntarista pero digamos voluntaria una sociedad voluntarista por ejemplo si dos agentes se enfrentan por ejemplo a un dilema de prisionero de un solo turno entonces ¿cómo van a hacer para cooperar? no sería ineficiente que no haya un digamos un poder centralizado que promueva la cooperación porque dos agentes racionales entonces elegirían digamos una solución que no es óptima vamos a ver digamos concuerdo que ese también es un problema me siento un poco sobrecargado porque no es como que puedo solucionarlo on the spot pero de nuevo me parece una pregunta legítima también o sea en casos donde surjan algo similar al dilema del prisionero en la sociedad y busquemos la forma óptima de resolverlo mediante la cooperación que no nada más resulte en cada gente buscando su propio bien y al fin y al cabo más bien reduciendo de los dos es una buena pregunta yo no siento que pueda responderla siendo honesto como auditar on the spot pero también es una cuestión que hay que considerar definitivamente también creo que o sea lo que sí podría decir y por eso es que también a muchos anarquistas también se les hace este paralelo con los escépticos que es que mucha de la teorización anarquista usualmente no es como tampoco tan leída entonces lo que la gente se lee o lo que se suele digamos decir son como los argumentos negativos de bueno tampoco es que la solución estatal está como necesariamente enforciendo la mejor solución o es la más o es la más justa pero pero por eso es que existen esos dos tipos de argumentos y solamente negativo es el que se se enfatiza más por eso pero también otra cuestión y volviendo a digamos al estado mínimo y que se mantenga digamos el sistema judicial y la policía es como se evitaría en una sociedad voluntarista que cuando menos de un grupo obtenga mayor poder sobre otros que es lo más probable o sea que cuando menos un grupo sea más eficiente en su toma de decisiones entonces digamos su relación para con los otros no sea una relación no jerárquica entonces se va a generar digamos una forma jerárquica que es digamos que puede ser peor a una que sea digamos por lo menos regida bajo los principios que legitimen a una institución como la policía o sea me parece imposible que una sociedad digamos sin estado no surja digamos otra institución jerárquica como por ejemplo una institución económicamente jerárquica respecto a otras personas que de ninguna manera tendrán acceso a controlar esa jerarquía que surge espontáneamente por así que decirlo digamos yo estoy un toque escéptico de que siempre en cualquier caso de una sociedad no estatal surja un estado o una jerarquía o estas cuestiones o sea si hay casos donde eso pasa definitivamente y esa es mi esa es una de mis razones principales aparte de mi general mi posición hacia la violencia de la cual por la cual no me gustan los enfoques revolucionarios o terroristas de algunos tipos de anarquismo y es que en efecto si yo nada más vengo y creo una revolución armada y derroco al estado pero todavía sigo con una fuerza enorme de personas con armas y que quieran probablemente mantener esos mismos sistemas de de incentivos y como de de privilegios estatales en efecto yo nada más estoy creando un vacío donde le estoy dando lugar a alguien más a venir y tomar el trono por así decirlo y entonces haya otro estado pensando por ejemplo en la revolución rusa que creo que es como el mejor ejemplo de eso que es una revolución que en mi que sí estaba justificada hasta cierto punto porque el el sadismo era como las mejores monarquías de Europa este algunas de las más violentas y represivas y luego ok derrocaron a la monarquía pero básicamente era un lugar a que la unión soviética se formara y luego obviamente esa revolución soviética llegó y aplastó a otras a otros grupos que querían hacer su propia su propia sociedad o este su propio sí sí su propia sociedad ahora en casos donde no se 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 llegue a medios violentos sí creo que es posible gradualmente generar una una sociedad que que no dependa de de una jerarquía que un grupo pueda venir y imponer su propia jerarquía siempre va a ser un peligro en el sentido en el que o sea si pensamos como un anarquismo global o una cuestión así que no es lo que yo estoy pensando realmente pero obviamente podría ser el caso que llegue un estado y diga todo este terreno no está conquistado entonces vamos a conquistarlo o sea eso supongo que siempre podría ser un peligro si es que todavía existe como ese ese deseo en las personas que probablemente exista y creo que la única forma de eso sería la defensa propia verdad y por eso también los anarquistas enfatizan mucho como el rol de la defensa personal y este de cada persona pero ajá no no lo que quiero decir es que eso no solo digamos la gravedad de ese problema es que no solo sería como a gran escala como entre grandes grupos digamos entre comillas emulando un estado también a pequeña escala sí por eso digamos lo que es grave es eso digamos que no parece haber una forma real de emular un mecanismo de resolución de problemas estructurado como el que tiene el estado y eso es bastante grave porque aplicaría prácticamente para cualquier literalmente para cualquier problema digamos desde cualquier asalto hasta un conflicto de territorio hasta un asesinato etcétera un robo o lo que sea digamos sí sí creo que vamos a ver a pequeña escala sí estaría el problema este de un grupo querer imponer su voluntad sobre otro por eso también creo que es una razón de entender porque también siento que a veces convulgo un poco con mi pesimismo y es que sí creo que a pesar de que el anarquismo tenga razón también requiere de vamos a ver como lo pongo requiere de que también muchas personas o al menos la gran mayoría estén como de acuerdo con la visión y es algo que yo creo que es básicamente bastante improbable es que no imposible de que nada más de día a noche la gente diga bueno sí yo no voy a querer impulsar mi voluntad por sobre la otra persona no es que esté diciendo que eso es como un aspecto permanente de la naturaleza humana no quiero ponerme como metafísico ni nada así ni estoy como culpando de eso que la sociedad autónica anarquista no pueda funcionar puede que hayan medidas que ahorita no se me ocurren puede que hayan otros tipos de contrabalances pero al menos sí creo que a veces sí pienso que el anarquismo también no termina solo en política sino que también requiere un cambio moral en las personas que no veo que vaya a pasar en algún momento cercano digamos entonces supongo que eso es no tanto una respuesta supongo que es como mi actitud hacia ese problema si eso tiene sentido pero digamos pero entonces ¿en dónde quedamos? porque digamos ok básicamente se reconoce que el anarquismo no es realizable digamos ni a largo plazo pero a su vez por ejemplo yo que sé se decide no participar de los problemas del Estado digamos de los problemas reales que afronta la sociedad que digamos son graves y que participando del Estado sí podrían obtener un resultado positivo como lo que contemporáneamente pasa con el cambio climático entonces digamos que se supone que habrían de ser las personas a veces no voy a mentir a veces sí soy como bastante pro pro extinción humana y cuestiones así pero este digamos yo creo que o sea el el gran problema con el Estado es que básicamente es como un ciclo que se auto perpetúa en el sentido en el que se genera ese tipo de incentivos y dice como que no hay ninguna otra alternativa real por el momento pero ese mismo ciclo es el que también perpetúa el hecho que no hayan alternativas reales entonces siento que hasta cierto punto al menos digamos en de nuevo en mis momentos más pesimistas siento que también es irrealizable por eso mismo por otro lado también irrealizable en un sentido práctico al menos no como en un sentido como ya modal como fuerte por otro lado también a veces tengo ese mismo pensamiento con muchas otras cosas también con el calentamiento global digamos siento que también a veces no hay escapatoria o o tal vez digamos con el calentamiento global podría ser un poco más optimista pero con cosas también como que la gente se da cuenta que y daños animales es como bastante serio también con eso siento que que no o sea no hay una solución real por el momento tiendo a creer con otras cosas que yo sé que no ayuda a mi punto pero nada más es como mi actitud honesta hacia ese tipo de problemas no 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 pierdo como como y todavía estoy leyendo bastante y estoy abierto muchas otras posibilidades entonces no estoy como cerrado a en algún momento poder dar una respuesta a ese tipo de preguntas pero por el momento sí creo que mi actitud es como bastante pesimista al respecto creo que eso es nada más la no la respuesta pero es como el José y así para poner un poco más en el spot vamos a ver hay quienes argumentan roles incluido que el deber implica poder vos estás aceptando aquí que el anarquismo no se puede entonces hay un deber digamos yo sí creo que el deber implica poder en el sentido como más como este que decía digamos en el sentido más tal vez fuerte de modal de DC o sea en principio es posible que todas las personas cambiamos nuestra dieta a y en base a productos no animales por ejemplo pero creo que en un sentido práctico eso no va a pasar verdad no va a pasar de la noche a la mañana puede que pase en ciertas décadas puede que culturalmente alcancemos eso pero pero yo creo que el deber el deber implica poder es compartir con que con que requiera de muchos cambios que por el momento son prácticamente imposibles y y por eso enfatizo como prácticamente porque o sea no son imposibles lógicamente ni son imposibles modalmente ni ninguna concepción cercana a esas pero digamos o sea para todo efecto orden práctico lo son sí sí o sea en el orden práctico sí 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 tiendo a pensar eso pero pero sí y a veces también nada más para para decir una última cosa también a veces siento que no sé si es como en el en el en el tractatus que se menciona como esta cuestión de del del deber también o sea a veces sí tiendo a pensar que o sea que las cuestiones del deber pueden parecer como no sé fuera fuera del mundo de los hechos como como tales y que tal vez por ahí podría haber una una concepción en la que el deber no está ligado al al que yo pueda pero no es algo que tengo claro no es algo que tengo como desarrollado por el momento y y si no digamos sí 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 creo que concedo que en un nivel práctico es imposible digamos y eso nada más lo que iba a decir es que pero digamos ¿por qué no preferirías o sea digamos el punto es creo que digamos algo importante es que en la práctica si podemos ver y con una pluralidad de ejemplos que si hay un mecanismo que permite por ejemplo alcanzar unos ciertos fines con los cuales uno podría estar de acuerdo y que digamos a corto plazo o en la realidad digamos en nuestra en nuestro tiempo de vida se pueden lograr unas ciertas cuestiones que consideramos moralmente correctas que sin ese mecanismo no se lograrían ¿verdad? incluyendo las que estabas mencionando o sea por ejemplo toda la lucha por la cuestión de los derechos de los animales es algo que ha ido avanzando y que se puede seguir o sea se puede seguir alcanzando a partir de participar por ejemplo de ese tipo de mecanismos como se ha logrado aquí con la aprobación de la ley de maltrato animal que digamos es un paso importante entonces digamos efectos similares o sea como por ejemplo si eventualmente llegase a pasar y es probable que llegue a pasar que se prohíban muchas de esas prácticas de maltrato animal la práctica la práctica se radicaría hasta un punto muy significativo como ha pasado con estos otros problemas que mencionaba de digamos el uso de cierto tipo de pesticidas el uso de plástico de un solo uso el fumado en espacios públicos etcétera entonces digamos ese mecanismo del cual se puede participar si aunque uno puede decir que lo hace por un medio coercitivo etcétera si puede permitir alcanzar en tiempo real digamos fines que consideramos correctos sí para mí el problema sigue siendo digamos no sé cómo cómo verbalizarlo muy bien pero siento que es que precisamente es que tengo una actitud bastante anti coercitiva que me hace parecer que aunque sea la única medida preferiría no involucrarme en eso o sea me parece que llega el punto en el que no o sea no incurrir en eso sería sería un seguiría siendo un mal digamos aunque sea por un por un por un futuro mejor digamos te parece que por ejemplo el mal es que por eso como te digo digamos como tomando en cuenta los factores por ejemplo el mal que se le hace a la persona que digamos ya no puede maltratar a la libre un animal digamos sobrepasa el bien que se le hace a esos animales que ya no ya significativamente verían reducidos los problemas que actualmente experimentan digamos es que digamos ahí entramos entonces en la discusión de si yo hago o sea si yo estoy en contra de una forma de bueno ya es ilegal verdad o sea si el homicidio es ilegal y entonces yo mediante eso logro que esa persona deje de cometer homicidios por un rato al menos en la libre pero luego sale a la cárcel y luego igual sigue cometiendo homicidios o o o según una persona aunque sea más violenta o sea para mí aunque en algún punto eso minimiza el problema para mí sigue existiendo el problema y precisamente se está legitimando la fuente o una de las fuentes del problema entonces yo no lo veo como una opción digamos creo que el al menos en una cuestión como no me refiero a una cuestión espiritual como verdad como metafísica ni nada así me refiero como una cuestión de actitud o sea para mí mi actitud es no buscar esos medios coercitivos digamos y yo estaría a favor de encontrar alguna solución no coercitiva de reducir el maltrato animal y de promover todas estas cosas pero pero no veo no veo posible involucrarme en el estado para hacer eso digamos no sé si es razonable o racional o no pero esa es esa es mi actitud digamos y al menos esa es yo preferiría encontrar una solución de esa forma digamos o sea obviamente se entiende el problema es que igual o sea si me parece que es más deontológico de lo que debería ser probablemente sí porque digamos es que creo que por ejemplo o sea para este tipo de aproximación se pueden encontrar o sea contra ejemplos como los que siempre se le plantean al digamos al deontologismo kantiano digamos como o sea me parece que hay estructuralmente es similitud es como cuando se le presenta el problema de que digamos el kantiano por lo menos en caricatura si está escondiendo un judío en el sótano de su casa llega un policía de la gestapa a preguntarle si está escondiéndolo no puede mentirle porque viola el principio un principio universal de no mentir digamos aun cuando sepa que si le dice la verdad eso va a implicar la muerte de la persona digamos entonces el problema es que básicamente cualquier persona en un caso así reconoce que en realidad ahí la consecuencia sobrepasa de lejos el principio aun cuando podamos estar de acuerdo que en circunstancias normales podría ser preferible decir la verdad siempre que se pueda digamos pero eso no significa que sea como excepcional exactamente y yo por eso no soy partidario de ontología pero creo que la forma más fácil de ponérselo sería decir de que o sea para las constituciones anarquistas es similar digamos ok vamos a ver el mentir por decir de alguna forma en ese caso sería como el incursionar en el estado si eso tiene sentido entonces no o sea eso para anarquista es como decir ok usted puede que llegue a algún lugar como mintiéndole digamos pero no no mentira mentira lo dije en res digamos incursionar en el estado sería como el no lo dije bien incursionar en el estado sería como decirle la verdad de que estás escondiendo judío digamos si eso tiene sentido o sea para digamos yo lo estaba pensando que por ejemplo ahí hay un principio que es no coerción entonces digamos nunca nunca puede haber una consecuencia que haga que el tener que incumplir en coerción es aceptable similarmente a como nunca hay ninguna consecuencia que para el cantiano haga que sea aceptable incumplir en mentira entonces digamos eso es lo que sería cuestionable que digamos que podemos encontrar circunstancias en las cuales hay consecuencias que nos hacen tener que incumplir en mentiras ahí digamos hay consecuencias o sea lo que podríamos encontrar casos como los que discutíamos en los cuales hay consecuencias que nos demandan tener que incumplir en medios de coerción porque es la única forma real de conseguir ese fin digamos sí 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 digamos yo creo que tal vez porque si hay anarquistas consecuencialistas creo que la respuesta sería como decir que en realidad no se estaría o sea no sería mejor que peor pero pero yo al menos creo que sí sí tengo como esa no no haría sesgos de teontología porque en realidad no soy o al menos no me considero como partidario de teontología pero no no digamos concuerdo que bajo si no tenemos este principio de no coerción definitivamente se ve como algo mejor pero creo que la coerción ha hecho tanto daño a través de tanto tiempo que que definitivamente se debería tomar en consideración como como digo uno de los más grandes males y no estoy como exagerándolo pero no no o sea yo yo entiendo digamos como por qué la gente buscaría participar en la política de hecho por eso entiendo como la mayoría de socialdemócratas o gente de centro izquierda y barras así solo que si me cae digamos particularmente es que me me causa mucho enojo de la gente libertaria porque si me parece que de sus principios si se sigue esto pero nada más se rehusan a verlo pero yo entiendo por qué digamos la gente socialdemócrata piensa así o sea me parece totalmente consistente y coherente y así nada más que creo que ahí mis diferencias son casi de de sí de esa diferencia moral supongo ok me parece importante obviamente por eso no estoy de acuerdo pero pero al menos lo entiendo un poco más es como que entiendo como vamos a ver es como que entiendo a la a la gente que es cristiana y antiaborto pero no entiendo a la gente que es como antiaborto y no tiene como una concepción como espiritual de las de las personas digamos si eso tiene sentido pero pero en todo caso eso es como la mujer no dije que se me ocurrió no sé si lo diría pero pero algo algo así creo que es lo que diría voy un segundo este si no no digamos creo que estoy de acuerdo o sea digamos la cuestión es que o sea digamos como sin o sea como tratando por decirlo así como si se analizara la cuestión desde un punto de vista como de entre comillas observador neutral o tercera persona que analizara el debate la pregunta es por ejemplo porque esa persona o digamos yo que sé digamos si fuera igual en el velo de la ignorancia y viera esas posiciones porque la persona aceptaría entonces por ejemplo el compromiso del anarquista con esta idea como de tan tan rígida en los principios como de que la coerción del todo nunca la aceptamos y no digamos no estas otras alternativas bueno sino no estas otras alternativas que permiten conseguir digamos fines por ejemplo que en principio la mayoría de personas está de acuerdo que son digamos moralmente más demandantes porque por ejemplo es que digamos sí es que esa es la cosa o sea podemos encontrar circunstancias en las cuales el daño producto de la coerción de ninguna manera permite sobrepasar o digamos el bien que se generaría de la consecuencia como el que discutíamos de la mascarilla o sea porque alguien ajá concuerdo que existen esos casos lo que lo que creo que yo diría y el anarquista diría es que y de hecho hay muchos anarquistas que también piensan eso o sea de hecho hace poco bueno ya yo ya no tengo yo ya no estoy usando Twitter y de hecho ahorita lo voy a borrar pero al menos mi mi cuenta principal pero recuerdo haber visto a alguien que decía como que sí o sea la perspectiva anarquista si hay como o sea los impuestos obviamente son injustos pero hay como impuestos menos injustos que otros y y hay otros que tienen más sentido pero que el problema sigue siendo que la coerción en este en este digamos en este framework es es una cuestión que sigue legitimando aún más coerción digamos no sé cómo expresar es como una cuestión agregada digamos y no por digamos supongo que en la perspectiva anarquista en la que comparto es como que la coerción se va agregando por sobre el tiempo y en estos casos pequeños no importa tanto pero en otros casos como por ejemplo yo creo que lo habíamos mencionado alguna vez el tipo este el abogado de acá que terminó como lo de la marihuana que terminó como un quichazo de años estúpidos por nada más cultivar una planta que no está bien vista digamos en obviamente es solo un caso pero hay muchísimos más casos así que me parecen igual de injustos y que es la fuerza del Estado la que al fin y al cabo es la que se terminó poniendo ahí digamos entonces yo sé que en la perspectiva digamos de izquierda o de centro izquierda no podría decir ok claramente eso estuvo mal y lo vamos a arreglar dentro del Estado ¿verdad? pero ese ese problema de solucionarlo dentro del Estado igual va a seguir legitimando ¿verdad? la la opresión policial igual va a seguir legitimando y por ejemplo no sé en el caso de un Estados Unidos va a seguir como legitimando el 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 ejército y sí dentro del Estado podríamos llegar y odiar el ejército como se hizo acá pero me parece que eso es más un una cuestión de suerte de suerte histórica y y y política que de que de una función del del Estado digamos pero pero digamos el problema ahí es que o sea se están haciendo asociaciones que no son como implicaciones de la existencia de esa coerción digamos o sea que igual podría decirse que son entre comillas suerte digamos o sea lo que voy a decir por ejemplo ok por eso digamos como reconocer casos como los que mencionaba en los cuales digamos ok aplicar coerción permite alcanzar un fin positivo no conlleva necesariamente o ni siquiera probabilísticamente que también la coerción se va a ampliar en casos estúpidos como el de ese abogado digamos a lo que voy a decir más bien o sea el propio mecanismo establece una estructura con la cual se pueden corregir digamos por eso se pueden preservar lo que es bueno y se puede corregir lo que lo que es una estupidez digamos como es que digamos igual con lo del caso del ejército digamos bueno la existencia de Costa Rica es un ejemplo de esto digamos el Estado no tiene por qué o sea digamos la existencia del Estado y el uso de coerción para ciertas cosas no implica que entonces necesariamente la coerción va a terminar en la existencia de un mecanismo como el ejército digamos o sea es que creo que la cuestión es problemática es como que se suelen hacer unos vínculos como de que esto implica esta otra cosa digamos estas otras cosas que son problemáticas que no son como implicaciones estrictas y que también el propio mecanismo lo permite eliminarlas digamos totalmente de acuerdo o sea no digo que sean implicaciones lo que digo es que es la es por decir es la misma herramienta que se está utilizando digamos es la herramienta que a veces nos puede dar bien igual está produciendo muchísimo mal creo que es la forma en la que lo podría decir o sea es la misma herramienta que es la que manda a la cárcel tanta gente todos los días por cuestiones la mayoría cuestiones estúpidas otras cuestiones que se entienden más pero que igual terminan como produciéndolo aún más aún más violencia entonces ese es digamos ese es mi problema digamos yo entiendo ok si imaginamos un estado en el que nada más se o diga la gente que son mascarillas es como ok bueno ese sería como entre comillas el mejor pero esa misma herramienta es la que está en lugar a otros tipos de de coerciones que son mucho peores digamos y y si podríamos encontrar alguna forma en la que la mascarilla se podría promulgar sin ese ese uso del estado entonces de ahí sería nada más inútil digamos sería un mal innecesario la cuestión es que en el digamos en el anarquismo lo del mal necesario no se entiende porque es o sea no es es un mal que igual lleva a más mal innecesario entonces o sea no sé si si para mí no es una cuestión de implicaciones no es que el lo de la mascarilla llevó a que entonces esta persona llegara a la cárcel por 40 o 30 años no recuerdo cuánto pero igual décadas estúpidas aunque a veces pasa eso a veces si pasa que la cierta medida se utiliza para aprovecharse para promulgar otra medida más coercitiva pensando en por ejemplo como en China es cierto que los controles de probablemente llevaron a que mucha menos gente se infectara y se muriera y congestionara el sistema hospitalario que tienen ellos pero probablemente también llevó a mucha más censura ¿verdad? probablemente llevó también a que se promulgaran otros tipos de medidas entonces no quiero decir que todo es explicación a veces lo es y creo que en eso estamos de acuerdo que son bastante malos y por dicha si no es como que estoy discutiendo con un alguien como con un salinista o una vara así que probablemente sí pensaría que en todos los casos está bien o probablemente en la gran mayoría de salinista pero sí incluso en los casos en donde no hay una relación de implicaciones es la inmoralidad de la herramienta de lo que está en juego digamos se me ocurrió un ejemplo estúpido pero es como o sea si por ejemplo pero tal vez esto también habla de una cuestión de actitud al menos en mi opinión si tuviéramos como un gatito y si como eliminara ese gatito produciera algún bien o sea yo yo creo que preferiría no no hacer daño el gatito pero sé que como estoy dando actitud dice sí probablemente va a decir que eso es una cuestión de preferencias y vamos a entrar en ese debate otra vez no no bueno conste que no hemos mencionado nada de la posible consistencia o inconsistencia de estas tesis con tus tesis de segundo orden ¿verdad? sí sí por supuesto sí sí no no pero digamos eso es otro debate un caso ahí que por cierto eso me parece un tema muy interesante porque siempre he pensado en conexión con el tema de las teodiseas parece ser que digamos un proyecto teodicédico de entrada presupone una especie de consecuencialismo porque digamos si yo había estado pensando todavía no sé cómo adecuadamente cómo formular un contraargumento o sea porque veo que un problema que tiene o sea digamos eso es un paréntesis pero nada más me lo sugirió lo que estabas diciendo porque digamos la cuestión es que ok sí digamos la teodicea parece digamos lo que busca plantear es que la existencia del mal en el mundo es consistente con la existencia de Dios y comúnmente lo que eso quiere decir es que digamos por menos en las versiones más razonables se reconoce que el mal existe pero la cuestión es que lo que lo que se asevera es que Dios permite que el mal exista porque ese mal genera un bien mayor digamos lo cual es claramente consecuencial o también también a veces dicen que creo que no recuerdo era San Agustín que decía que era necesario para entender bien una cuestión así que probablemente también lleva que creo que San Tomás también lo tiene por ahí pero digamos el problema con eso efectivamente es que pudieran haber situaciones como las que estabas mencionando bueno no necesariamente esa situación pero digamos de ese tipo o sea en las cuales el mal en el cual se incurre o un cierto mal que se da en el mundo es tan malo que no hay no hay bien posible que se genere posteriormente que lo justifique digamos entonces yo que sé digamos como el hecho de que sucediera el holocausto digamos entonces la pregunta es por qué un Dios supremamente perfecto permitiría ese tipo ese tipo de o sea que se supone que es omnivenevolente permitiría que en el que siquiera se hayan dado ese tipo de males digamos aunque se diría un bien de ellos porque son males tan malos digamos que que podrían no estar justificados pero pero digamos paréntesis con lo que decías la cuestión es que que sí o por lo menos creo que igual está conectado sí digamos como ese del gatito ok sí podría ser digamos claro la cuestión es que hay muchas variables que entran en juego pero digamos podría ser que en muchas circunstancias sí matar al gatito no sea no sea aceptable aunque se deriva algo bueno pero lo que voy a decir es que igual podemos encontrar casos en los cuales lamentablemente la decisión moral sería matar al gatito digamos o sea como o sea digamos no sé algún caso ridículo extremo que es ok o se muere el gatito o se muere el cielo o se despedaza el planeta tierra con todos sus seres vivos en él digamos este o es que si alguien estuviera confrontado eso me recuerda tanto a lo a lo a lo de Hume de lo de lo que estoy tentado a repetir esa frase pero no no o sea entiendo eso digamos totalmente no sé si se acuerdan lo de Hume es que no hay como ningún hecho que forzara a pensar que que era como que la destrucción del mundo es es preferible a la molestia o al a algún sudeo o algo así sí 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 ajá o sea pero digamos el punto es que básicamente cualquier persona enfrentada una cuestión así lamentablemente diría que digamos la situación correcta es que el gatito se se muera digamos es como igual hace poco estaba viendo un thread ahí en en twitter que la gente estaba poniendo como títulos de artículos digamos los mejores títulos de artículos de papers de filo y había uno de un de un de un digamos como respondiéndole al artículo clásico de Singer donde habla de la cuestión esta digamos del ejemplo experimento mental de que digamos uno va ahí con un saco caro digamos un traje muy caro y ve que un chiquito se está ahogando en un lago entonces que todo el mundo estaría de acuerdo en que claramente digamos la única opción sería ensuciar el traje digamos o sea que el traje se haga mierda para poder salvar al carajillo entonces ¿cuál es la decisión correcta? Preservar mi traje digamos que es algo que valoro mucho y dejar que el carajillo muera o ir a salvar el carajillo aunque se desplase mi traje entonces que ni siquiera hay espacio para la discusión de que todo el mundo decidiría lo segundo pero digamos que el título del artículo era algo así como en algunas ocasiones es moralmente aceptable dejar que el niño se ahogue no sí sí qué buen título por cierto sí está muy bueno pero sí representa esa discusión por cierto bueno ya como para este brando deberíamos pensar o sea no digamos o sea mantengamos seriamente aquello que había mencionado de que hagamos una propuesta de una mesa redonda sobre el anarquismo sí sí totalmente o sea presentaste el artículo en que has estado trabajando y David y yo trabajamos en alguno también o sea habría que ver en qué evento podría ser en me parece que por cercanía tal vez en el coloquio de teoría general del derecho que hay mucha gente ah que por cierto ayer fue ahora les paso el link ayer fue no la pude escuchar pero ahí está en youtube este ah está en youtube genial el derecho en sociedades preestatales ajá que de hecho sí quería escucharlo sí ahorita se los paso pero genial pero sí bueno entonces este o sea tengamos eso presente pasanos o sea avísanos cuando tengas el artículo para discutirlo de fijo de fijo este voy a parar de fijo de fijo Gracias.